Nos confirma que estuvo super tarde, la verdad que no creo que... Vale, va al 7 minutos. 7 minutos, estuvimos arreglando problemas técnicos como siempre, uno atrás del otro, pero ya estamos. Es el primer desafío, ya estoy de rojo con el personaje que no voy a hacer, aparte de ser. Hola Augusto, si tus imágenes se escucha y se vea bien porfa. Qué rápido Augusto, eh. ¿Estás listo? Mucha gente puso la visa de Instagram. Yo soy un boludo. Bueno, en realidad no, en realidad sos un boludo. Yo quería pedir hace mucho tiempo más, y vos no lo hiciste, eh. No es por la comida esto. Si, es por la comida, porque hubiéramos empezado antes. Todo bárbaro, genial. No, me da lo que hiciste, me da lo que hiciste, me da lo que hiciste, me da lo que hiciste. Sí, tenés que subir la vista. Ahora dice lo que hiciste. Bueno, arrancamos. Espera, avisa en Instagram, barra con checkpoint, Instagram, los audios correspondientes. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ah, ahí está, se le dio. Bueno, vamos a arrancar esto, tengo que borrarlo. Ya me jugando y yo arrancó. Esta es la que hice. ¿Qué? Viste el 44% del juego, ¿no? Mierda. ¿Jugué? Bah, no, en realidad no. No, jugué bastante, sí. Estos jugué todo con un amigo. Así que perdóname. Está bien. Hace mucho tiempo igual. No te conocía cuando jugaste algo. No, no. Esto fue hace meses. Me ha pasado. ¿Cómo estás? ¿Eso es un peor hijo de renuncudo? No. Empecé, mierda, me muero. Me muero, me muero, me muero, me mereces. Me morí. Ahí está todo publicado. Empecé. No me des más excusas. No, no, no. Lo jugué hasta más o menos donde llegué ahí. Hace de cuando salió. Claro, excusas. Y ahora, lo hice con un amigo. Sí, sí. Deja decir el otro. Estamos en el rojo. Mi cara en el fondo. Estoy azul y aparte vos estás rojo. Apajada. No, confiamos. Ah, boludo. Confiamos eso, dale. Si la gente no se pierda. Es más obvio. No se puede volver ahora. No se puede volver. No se puede volver. Acabamos de volver. Sí. Hay que hacer tu historia para después. No, no. Pero la gente se confundir. El cambio de control. Bueno. No, no. Porque yo creo que es el peor. Dale. Te exijo. Hice una portada de vos. Una portada de vos. Ya, los otros chicos. Ahora, ¿qué le moja en español esto? Por el menú y empezamos de vuelta, dale. No, no se puede hacer esto en serio, boludo. Sí, 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 sí. Pero la gente, estamos arruinando la historia. Me corta un carajo la gente. Oh my god, bro. Oh my god. Toda la historia de este juego no es lo más. Ya empezamos a sufrir. No pongas el rejuego. Ponés salir. Ahora, primero quiero. Ya sé, pero... Ya empezó el sufrimiento y no lo jugamos todavía. No. ¡Exit 2.0! Nunca ha pasado. Paco nunca lo jugó todavía. No se lo jugué. No se lo jugó con el mío también. Ah, ¿sí? Sí. Yo jugué muy poco y me vio jugar mucho. Ahora sí, eh. Segundo intento. Mira, options. Lenguaje no tiene. Fíjate que pasa arriba así. No, ahí. Paco. Listo. ¿Se escucha bien? Porque así le subo o no le subo. Hola Frank. Tienes que escuchar más fuerte, menos micrófono, más micrófono. No. Ahora sí. Chau. Hola Iván. Gracias por su muerte. Lo jugué muy poquito con un amigo que... Que nada. Que no juega juegos en general y... Juega. Hace mucho tiempo. En un... Dale, dale. En un lugar mágico llamado Inwood Island, había dos hermanos llamados Cat Head y Blood Men. Ellos vivían sin, eh, problemas debajo del cuidado de... Que joven. Un día, los dos chicos se fueron lejos de casa y... A pesar de la advertencia de Kettle, quedaron en el lado equivocado de... Seguir yendo rápido. Rápido. Adentro. Cap Head y Mac Manson se encuentran en... En un... In-in-stick. No sé, no sé traducir porque quiero hacerlo en inglés. En una racha ganadora. En una racha ganadora. En una racha ganadora. En el... En la mesa de Caps. Hot Dog, exclamó King Dice. El cacique... Esto se escucha bien. Listo. Esto no se escucha bien. Porque están diciendo, se escucha bien, pero esto no se escucha bien. Esto no. Listo. Listo, ya me lo dio. No, básicamente... No, bueno, está bien. Básicamente, llega el demonio... Y les dice, en una última apuesta, como... Qué tal si subimos... Subimos las... Los stakes. Subimos las... Eso no sé por qué son. Si subimos la apuesta. Si subimos la apuesta. ¿Cómo acuerdas? Esa es la apuesta. Sí, sí. Eh... Y... Si les dice, con un último último último... Puta, ¿cómo es ese en español boludo? Con último tira de los dados. Eh... Y todo, todo en el casino, que es el diablo, obviamente. Es... Es de ustedes si ganan. Y si no... Pero si pierden. Tienen que darme sus almas. Oh... ¿Quieres decir que apostaron? Y bueno, acabo. Es la idea del juego. Es que justamente apostaron. Ah, tienes en el plato como nosotros encima. Y perdieron. Eh... Les recabió. Eh... Y ahora... Para que no les den las almas... Por favor. ¿Cómo podemos repagar? No, será loco. Les piden por favor. Se escribe de otra manera. Y... El diablo... Les dice... Que si consiguen... Que toda la gente que le de plata... Les firme el papel... Diciendo... Yo te voy a pagar. Pues no tiene ningún sentido. Eh... Ah, no, no. Básicamente no, no. Lo que le dice es que... Quieren las almas de los que no pagaron. Los que le deben quieren las almas... En vez de las almas de ellos... Les piden que vayan a colectar las almas... De los que no pagaron. Y... Y... De una patada en el orto... De una patada en el orto... Y empezó... Y así empiezan las aventuras de magman. Cómo me la pija puta. Dale. Bueno, a ver, no sos magman. No, hijo de puta. ¿De puta qué? Está bien. Ah, porque se movía solo y dije... Pensé que estabas moviendo vos. Ah, no. Acá dice... Uh, que quilombo se metieron... Que no querés ser... La callos. ¿Pues está con el 100%? No estoy en historia. Es muy buena historia. Ah, no, es muy buena historia. O sea, no. Es... Es... Es sólo esto la historia. El resto es todo esto. Contar armas. Claro. La historia, más que nada, está entre los personajes en sí. No es que te van a contar algo rico o algo así. Hay muchas tomas de decisiones en la historia. Muchas. Hace una hora pasó eso. ¿Ya? Bueno, no. Eh... No estás, pero... Gracias, Nicolás. Y Patricio. 10 y un dólar. Eh... Hay que ir a buscar esos contratos. Este, básicamente... Bueno, este es para que me chupo. Y nos va a dar el tutorial que lo vamos a hacer. Un momento. Lo vamos a hacer porque no me acuerdo muy bien. Yo tampoco. La música es excelente. ¿Vos viste? Hay un video de cómo hicieron la música. La grabaron toda la música. Mirá, que se vea. Está toda hecha. O esta y todo. O esta y todo. Yo ya me disparo con R2. Ah. Ok. Si, ¿no? Disparo con R2? No, un cuadrado permanece sobre todo para... O sea, yo todo cuadrado. Ah, si. No puedes poner R2. ¿Lo podés? Quédate en tus controles. ¿Sabes por qué? Porque yo lo cambié de eso. Yo lo cambié. Yo lo cambié sin querer. ¿Puedo? 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 No puedo. Ahora yo no puedo. Ah, ahí se juega. Ah, lo cambiaste para atrás. Claro, no. Yo lo cambié por R2 porque cuando tú vas a querer saltar y hacer esto al mismo tiempo... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. El default vamos a jugarlo con default. Vamos a jugar con default porque después hay que prenderse el control que no se ve. Tiene sentido que así hago esto. Básicamente esto es esto de... ¿Cuál es eso? No, no. Me tocaré mi fondo. Bien. ¿Tienen que te salió todo por suerte? Sí, sí, sí. Y esto es básicamente lo mismo. Te arreguís. Así lo que te arreguís cuando estés moviendo todo el tiempo, digamos. Sí. Epa. Es smooth, se llama. Qué bien. Bueno, eso es todo. Amigos. No se van a quedar trabados en tutorial, no? No se, ya pasó. Bueno, ya vamos. Vamos. Dos. No, yo este juego ya jugué el 50%. Y vos no. Me hacen más. Yo jugué el 2%. Uy, los frames. Qué pasó ahí, mi amor? Ajá, ajá. The frames are hurting. No? Es peor en el juego de frames. Sí. No, pero ese es el juego, boludo. Propósito. 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 Después vamos a ver. Eh, me tiran plata. Están las tres monedas que no estoy con huevo. Eh, los frames duelen mal, eh. No está bueno. Esas cosas te dicen. Juro que no, porque yo ya las jugué. ¿Dónde vamos? Comprar. ¿Comprar qué? Me dieron tres monedas. Ah, no, igual no. Me acuerdo que necesitas cuatro para... Están cuatro. Están cuatro. Ya tenemos una, parece. Están cuatro. Sí, el doce. Yo me compré uno que tira tres tiros, eh... Que es el cazawaii. Sí, me gusta. Están cuatro. Están cuatro. Están cuatro. No me tengo, espérate. Sí, capo. Me confundo mucho que yo soy el personaje que uno, pero soy el peor dos y... Taps. ¿Cómo va, should be? Sí. Está como cambiado. Está. Bueno, ponemos... Si yo bajo un poco más las FPS, tengo que... romper todo. Vamos a poner regular. Vamos a bancarlo unas veces. El primero es muy fácil. ¡Gol! Ahora no te pases una pega. Ahora que eso debe ser porque está... Falteado. Ponele uno, cambias el otro lado. Wow. Me he olvidado de comer fuego. Ya me morí. Disparás, capo. No, boludo. ¿Otra vez? ¿Tú te lo viste dos veces? No, obvia. La gente está... La gente está confundida más en vos que mí, así que... Lo que no cambié de arma, sino que disparaba por tres. Hoy como que reconfunde... Me confunde ser el peor dos. ¿Puedes decir que van a ser peor dos? ¿Qué clase de...? No, este juego está teniendo... Estaría teniendo problemas de frames que me... Me lo soporto. Ida, ¿cómo les puso los juegos mal? Ay, qué grudo que soy. No te puedo ver. ¿Goludo, me he morido? ¿En serio? Sí, yo te reí, dale, jugá. Ay, cómo estoy cruzando esto. No, yo no puedo hacer el juego con este juego. ¿Esa es lo de los frames también? No, igual puedo estar a la molesta que esté mal los frames. Voy a hacer porque estoy el primero en el mismo tiempo. El primero de jugar cuesta, no es tan fácil. Igual se tendría que bancar. El primero de jugar, ahí es un juego. Tío, ¿Jugamos al Sekiro sin problema? Sí, sí, por eso. Es que estás leyendo vos. No, no sé por eso. No, no me doy cuenta. Si tuviera un benchmark te cabría la cuenta. ¿Cómo va el Lash? ¿Hay Lash? Sí, L1. ¿Cómo va a ser Lash? ¿Cómo va bien Lash? ¿Jugando? Sí, tío. ¿No? R1. No. No, 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 no. ¡Morí! ¡R, grime! Gracias. No, ya moré igual, ya moré. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo se hace? L1. ¡Cubrimos que hay L1! ¡Noooo! ¡Suposo! ¡Esto es rápido así! ¡Es especial! ¡Uuu! ¡Este, yo estoy seguro que se puede! ¿Puedo llegar a los controles de acá? ¡Lash! 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 ¡Pero probé este ángulo! Yo me compro normalmente el Dash que te hace hacer ser transparente. Normalmente no se juega la ruta. No, no, a las dos veces que lo juego me compré. ¿Dos cuántas veces jugué tres oло? Pegaste ese bien ahora. ¡No, anda, el otro lado! Uy, uy, uy. Ah, no puedo sentar así. Estoy aspegando a uno de los botones. Estoy jugando a Mega Man, que el Mega Man Dash es L1. ¿No querés cambiar los botones? Sí, podés cambiarlo para vosotros. Sí, podés bien. ¿Y podés cambiar algo? Sí, bueno, termino. Claro, tal cual, a gusto. Eso lo quiero hacer. Yo en Mega Man, bueno, la sexta son cuadradas. Uy, voy disponible. Me está confundiendo lo de acá. Creo que ya tengo, ¿eh? Pero ahora que juegues un minuto, mejor que me quise. ¿Y sabés qué? Los controles en este juego no son buenos. Hasta estoy disparando y tengo que hacer algún triángulo. Y lo mismo con el salto. El árbol de la especial. ¡Expermente! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Campeones! ¡Por favor! Bien, empezamos bien. Y tenemos que cambiar el Dash. Aparte el 1 está... No, el 1 es para cambiar el Dash. O Agra. Sí, pero... No, el 2 es para cambiar el Dash. No, el 1 es para cambiar el Dash. ¿Cuál es la segunda vez que lo jugamos? El 1 es para cambiar el Dash. Ahí, ahí sacamos una arma. opción controles pero los controles x parado 2 me gusta si es un círculo me parece bien me gusta más de ángulo Lock, R1 está bien, dash, L... No me pago más. ¿Cómo? No me pago más. Tiene problemas de frames el juego, yo lo sé. No tengo problemas de frames. Dale, boludo. Mácatela a este, este es picante. Me encanta este. Ah, boss fight de una. No me distrae mucho que ya dos personajes están faltando en esa otra vuelta. ¿Cuál sigue? ¿Quién está? Está el maltero. Buspeale, buspeale de arriba. Hay que usar la otra. No, no, la otra, esa hace menos daño, eh. Ya sé. ¡No! Está por ahí solo especial con círculos. Pero no tenés círculos. Es difícil esto, eso. Tengo una vida por vos, por favor. Gracias, aprecio. Oye, bien, ahora se lo manda a decir de todos, ¿no? Estoy corriendo al... Ahora, ¿cómo se hace la especial especial? Sí le juro. No, ¿por qué no lo estás haciendo, boludo? ¿Me has cambiado algo? Ay, boludo. Sobra. Ahora que esto no puede pegar, no puede pegar el rey. ¿Cuál? Esa es la gente que se lo agarro. Ah, bien. Dio de mierda. Ahí lo hemos echado, estamos como muy... Tiene problemas de rex. Tiene problemas de rex. ¿Qué pasó? Tiene problemas de rex. ¡Ah, joder! Muy bien. ¡No! ¡No! ¡Uy! Tiene problemas de rex y no lo soporta. Y no sé por qué, no sé por qué no lo soporta. Esa es la gente que va a bajar. Vamos a ver. 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 ¿Ves que no me sacó todas las cartitas? Escuchen. ¿Alguien me puede tirar un tip sobre cómo se usa la especial? Me olvidé. No hay una más especial. Tal vez sí, debes que estrabarlo, no sé. Ah, sí, la especial. No la estrabé todavía. Tiene razón. No la estrabé todavía. Oh, sí. No la estrabé todavía. Ah, sí. No la estrabé todavía. No, por eso es super lejos. Mira, mira, boludo. Tiene de puta. ¡BETO! 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 ¡No! Guarda el control que... Ah, sí, sabe, sí Siempre subo, siempre subo, pero tenés un control que tiene... Voz ojo Voz ojo Voz ojo Arriba, arriba con el otro, con el otro tiro Voy a pujar el puncho que... Acá lejos ¡Uy! No, ese no, con ese sí pega el otro tiro Pegalo con otro tiro, igual, el es uno Sí, pero... Lo triángulo Vale, pero vamos a... Dicemos que disparemos y despegamos, ¿no? No te olvides de usar el especial, por favor Sí, sí Qué mierda ¡Alto! ¡Pah! La sesenta Tienen bien esos guachos Bien La cámara oscala ¿A cojar qué? ¡La plata! ¿Por qué le pido agarrar la vuelta? ¡Dios! Increíble, pero le pido agarrar en serio A ver... ¡Uff! Un gruto, un gruto ¡No! ¡Qué pelo! ¡No, Jair! ...es un jugador ¡Ahí se me da un jugador! Acabaron, no se puede todo Uff, como lo soy, la puta madre. No habla con que se está jugando. Este juego te pones tenso esta mierda. Bien. Creo que ya ha sido eso. Eso es B-. Así empieza, es un C de mierda. B mínimo. B menos. B menos. Me cago. El pendejo me cago. Amo. Muy fácil este juego. Re fácil. Intento solo porque no sigamos los controles. Este que nos dice. No hablamos con ese pibe varias veces. Varias veces. Dos. Me envuelve el ojo. Me envuelve. Pero vos estás acostumbrado. A jugar a esa mierda en Playstation. Entonces no existen los frames para vos. A ver B-5. Ah, oh. Pero no te la diferencia. Vamos a blanco. No, B-5 es malo, pero bueno. No es un PPS tampoco. Bueno, es algo distinto que estamos jugando recién. Todavía no, pero me parece que por ahí el B-5 la ve un poquito. Ah, Brygan, es una serie. Ah, pará, hay que hacer party, hay que hacer party. ¿Qué paja eso? Pues vas de la derecha. Sí, yo esas cosas como que no tengo mucha fe. El DLC de la minita Cuphead me interesa un poquito así que... Están involucrados los... ¿Por cuál quieres una serie? Los creadores de esto, de esto, de esto... No sé si puede salir tan mal. Yo no se le vino mal, digo que... Leé. Pero me parece que va a ser más tipo un... Un homenaje a los cartoon, claro. No va a ser algo tipo... Algo... No va a ser algo a la gente que juega el interese, ¿entendés? La única razón por la que te interesarías es por el estilo de arte. No, ver. Sí, por el estilo de arte, pero listo. Tipo, es que como va... Me parece que va a aparecerse un poquito más a una serie... Que, de nenes tipo mínimo. Pero más tirando para... La gente que le gusta esto, ¿eh? Hola Leo, gracias por tomarte ahí. Nos saludé a Marcotolo. Salude a Facu. Creo que nos saludo ninguno. Estamos haciendo un speedrun, ¿eh? A speedrun, está aquí. Hay todos los diálogos así. No me importa lo que dice, papapapapapa. Lo más rápido que podemos. Vamos, nosotros vamos, vamos. ése igual era muy fácil. No, era re difícil. Ahí va, tenemos un especial. Esto es lo que quieres, super. Super. Pero tenes que tener las 5 cartas Creo que entiendo Tiene objetivos ¡No! ¿Qué hiciste? Yo no sé qué era No puedo aposito eso, ¿no? No puedo aposito ¡Muy bien! ¿Puedes farmear monedas? Tienes que ganártelas En la vida real Ah, estos son los niveles de verdad ¿Cómo de verdad? No, los bosses son todos los bosses Estos son los niveles de tipo, no de verdad, niveles largos con sustancia ¿Qué es la, boludo? Son niveles de plataformas, no son bosses No, no, son run and gun Eso, gracias Pero ITC tienen diferentes metodologías también, o sea, pusieron como varios tipos de... Originalmente el juego iba a ser solamente bosses y después hicieron run and gun Y le hicieron como otras cosas también El de la, por ejemplo, el de las... ¿Cómo se llama? El del avión ¿Un juego en el avión? Va Sí, sí, en un momento te pones a jugar en el avión como los típicos shooters de avión De derecha a izquierda, viste? Está bien Está muy bueno ¿Qué haremos? Pongo acá Oh, amigo ¿Cómo se mastigó este juego? Sí, sí, ya estamos re bien, eh Si seguimos así vamos a pasarlo en 3 horas ¿Por qué? No hay más que matar a alguien No, qué barudo Igual yo te... Dodge, dodge, dodge Tiango, no te vayas el Tiango, no te vayas el Tiango O sea, a mí es el de uno Si me vayas el Tiango, no te vayas el Tiango Si me vayas el Tiango No, boludo, veniste a la vida ¡Corre, corre, corre! Me cuesta mucho... Si jugando con auto-aim, si tuviese que usar otra cosa Venga, venga Vamos a la dirección Oh Pa Pa Un fácil Y para que este re-vive va a estar... Oh, bueno, no importa, me voy a salvar, me voy a salvar Perfecto Ya, mejor que no morirse esto Leado eso es diferente el nivel de los Luis... No, volí, 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 volí No lo puedes Te estás fallando cosas, pero no importa. Ganamos. ¡Bravo! ¡Primera vez, eh! Un intento. Para mí los niveles son diferentes cuando nosotros. Los Ronan ganan al menos, me parece que sí. HP volvemos 0. Esta es una A-. Ve porque nos morimos, porque en realidad... Tuvimos todos los parrys y todas las monedas. Ahora tenemos 5 monedas cada uno. Bien. O sea, tenemos como 10 entre los Ross. ¡Wow, boludo! ¡Como 10! ¿Qué es? ¿Vamos a ir al shop? ¿Te falta ir al shop? Sí, porque ahora me voy a comprar el Dodge que va. Mira, hay uno que te da un extra hit point. Si por ahí te sirve para... ¿Pero eso es permanente? Claro, pero tenés que usar uno de los slots. Tenés que usar el slot de... ¿Ves? Sí, pero no sé qué saco. Creo que sacas... Esto, por ejemplo. Sería esto. Un Mock Bomb. Está, no te da mentir el iPhone. Blas Mock Bomb. Está como una trompada porque lo que hace es que vos podés dodgear... Tipo, cuando vos esquivas... Atravesás, tenés que equipártelo. Atravesás el enemigo. En el flash. Sí, sí. Me da sentido. ¿Solo puedo equipar una cosa? Sí. ¿Para siempre? No, podés comprarte el... Cuando guías el otro y... ¿Vos? No. ¿Nunca puedo equipar dos al mismo tiempo? No. No. Opa. No me olvide de este. Este pibe es re gordero. Va a hacer mucho dash. Pero parece que me sirve guay al dash. Oh, bueno. Qué boludo. Le dashes en la cara. Tenés que hacer una ecuación de ver cuánto... O sea... He perdido suerte. A ver cuántos tiros me... O sea, acá le evito los tiros que pego. De otra forma no. A ver a saber cuánto te consume el otro. Oh, Dios. Tres veces me he pegado ya. Fue la que voy a hacer, anda. Fue. No. Piñón. Por eso me cuesta un poquito adaptarme a... A no ser tan pelotudo. A dos personas al mismo tiempo. Pero una vez que me darte a eso... Es que le voy a romper todo. Tengo un mejor guay. Qué bueno. Sí. Fuiste un buen amigo pero le tengo que dejarte morir. Nooo. Cuando le pase eso. Me la puso, eh. Cuando le pase eso, saludos. No, no me frustré todavía. Todavía. Y están buenas las transformaciones del boss. Eso es verdad. No, no, no. Qué pasa. Que me caigo unas más básicas. Ah, muy bien. Lo he visto. Otra vez. Le hallé la cara. Eso me genera impotencia. Ay, no pude. No, 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 no. No, no pude. No, no. No pude. No puedo. No, tu, tú, tú. No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no más que vos! ¡Está mal, eso! ¡Está muy mal! ¡Que bueno! ¡Salvé el orto! Salvé el orto... ¿Qué es el orto? Sí, porque fui a otro lado Muy bueno, eso ¡Muy bueno! ¡Ahí está! ahí estamos, mirá, nos faltó un montón quedamos muy mal está bien boludo, es muy normal tener que repetir niveles hasta ahora no sé por qué no venimos repitiendo a ningún nivel porque dejamos dos en los primeros ahí está, me estoy adaptando ya me estoy adaptando para hacerme guardia con esta mierda me mata ya mirá como me estoy adaptando mirá me pegó, no me tocó, no me toca, no me toca, mirá, mirá no me toca, uy dale de gran error no, boludo, me equivoco en vez de switchear ah, cambia el mismo por el triángulo bueno, me cambié dos me cambié dos cambialo yo cambio el switch terma R2 me confunde mucho así tenés el círculo el full círculo no va a ser todo a mi depende del agua que tenés puesta no no no, depende del agua que tenés marco no, te perdí uy, oh este es para arriba no, este es para arriba lo que va a hacer la tumba es que va a caer en algún momento eso es lo único que hace, súper fácil ya está ya está ya está ya está ya está vamos a correr eso de frame que este, boludo mira soy un hitler de los frame bien, eh gente que no esperaban tanto y estamos rompiendo todas ya está ya está ya está ya está ya está cap head no dice cap head no dice cap man ya está ya está ah ya está ya está ya está exijo exito hola nahuel quitol no se hace tan tarde no, burudo no No toco nada, 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 buenas el Papu, esto me ha perdido, tiene modo Bobo. Este está muy bueno, todos los niveles de avioncitos están geniales. Son muy difíciles, son muy difíciles. Hay una arma sola. Muy difícil hacer eso, no puedo. Y no me acuerdo que sea con algunos botones. Aguda. Había, tengo una arma. Uy, la pina de aire. Ah, pero te encargo. ¿Por qué no se llega a aplicar el chat? ¿Qué aplica? No, creo que no aplica. ¿El cosa? ¿El chat? Creo que sí, yo tengo un buen revés. ¿Pero? Te empiaron dos veces. ¿Seguro? Sí, seguro. No aplica el tuyo porque es un poder instinto. Claro, es excelente entonces el tuyo. Porque se aplica a todos los modos. Es un grato aparte. Esto me voy a hacer el ex... Morí. Morí, morí, morí. Me voy a hacer el ex... Las constelaciones, dame tu fuerza. Ah, se lo voy a morir. Es padre, el culo. ¿Estás utilizado también? Ven. Mira, mira, probos, eh. O sea... ¿Eso es nuestro? No. No. Ey. No, no. No, no, no. No, 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 no. Morí, morí. No, 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 no. Qué pelotudo, por favor. Echame. Eh... Este es mediamente difícil. Creo que este fue el último que pasé sin recibir un golpe volante último. Ja, ja, ja. Y ahora sí me empieza. Apa. Estos son difíciles. O menos, no sé, pero... Pero los sabiencitos son... Son las cosas. ¿Tío? Violalo, violalo, violalo. ¡Que no le cantó a la luz! ¡Ay, qué burudo! Lo fuiste a buscar. ¿Vos viste a que agarré lo que querías también, no? ¿Todo el 6 ratón? Muy bien, muy bien, vamos, somos Mac-Man Creo que lo hace más fácil Esta siempre va a ser más fácil porque te vas a revivir al otro Que no morís como un boludo arriba Guarda boludo Estoy demasiado rápido para mis reflex Es el primer streaming que hacemos, vamos a salir metidos de vuelta Te he perdido dos vidas, que tracasado que soy Pero he hecho ¿Ya? He hecho No Voy a caer para abajo Tenés el círculo, tenés el círculo, tenés el círculo, usalo Por ahí, por ahí No Tenés el círculo, tenés el círculo, usalo, tenés el círculo No, no viene seguro, tenías todo el pozo Ahí, perdón Ah, escuchame eso, te decía La bomba esa se gasta aunque no le pegue Si estoy pegando la bomba, se gasta, no se te daña Claro Recuerda Compe alto Go for it Go for it No, pa' mi Van conmigo Lo puede fallar el ombro Uff Estoy segurísimo de que estoy diferente Esto no era, como está solo no es igual Alguien lo puede, me voy a elaborar, adiós Iván, gracias por su mano Qué hora para irse a elaborar Está duro, está duro, acá puedo El boss tiene más HP, puede ser No, estoy seguro, porque eso sería demasiado, sería modo fácil Pero para mí cambia el boss también, en algunas partes mínimas al menos El último ejercicio no me acuerdo del juego, la parte de los zombies, por ejemplo La parte de los zombies, por ejemplo, que me acuerdo de la juego Vamos mucho mejor que antes, eh Muchísimo No, no, para nada, para nada El muro dos no había, boludo Tío, que nos va bien y... Me espera, gracias La primera parte es todo Y empezamos a tomar esta vez Uff Uff Claro Eso fue doble Para que vuelve ¿Eh? ¿Ves? No, pero eso, eso sí lo... Nooo, nooo No me quedo en la vida sola Concha tu hermano Bueno, eso, eso tampoco lo hizo antes de esta... Oh, Dios Me lo hizo antes de esta altura Esta fue la peor Me parece que... Que cambia los patrones nada más Claro, sí Te la arrasó, Leo Dios Dios, Dios, Dios No, boludo Mira, cada vida cuesta, viste Y la clave es no perder ninguna vida en este lugar En este lugar La clave no perder ninguna vida, punto Aumenta No, boludo Ay, Dios Vamos a seguir, hijo de puta, eh No, me pedo mierda Estoy marco, estoy pegando Fui Fui Bien, quizá la tuta Dale Sí, sí Bum kabum ¿Verdad? Bien Pero si tenés poca vida, quedate de abajo, entonces Porque... Guardar unos tiros ¿Eh? Ayer era el otro Viste que confunde la banda Eso es el azul, acá abajo, ¿no? De eso Guarda a morir Guarda a morir Guarda a morir Sí Al lado A ver No No Fui No 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 Fui No 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 ¡No! ¡Ay dios! ¡Noooo! ¡No! ¡Ay dios! ¡No pudo! ¡Ay! ¡Estamos ahí! ¡La concha de tu hermana! Eso fue Géminis. Estaría bueno verlas. Sí, sí, sí. Mi Steading quería que quise hacer eso recién, pero... No sé que perdió a Mark y... Bueno, es culpa de Mark. La suya es la que me tocaba desde el principio. Igual... ¡No, no! ¡Por favor! Habría que ser las constelaciones. Esa es Pegaso. Esa es la constelación. No era así, boludo. Un chiste por el mayor subida, porque no me diste eso. Peor, peor todavía. Ahora debería saberlo, te cuento. Vamos a dejarlo ahí. ¡Quise decir que no lo reciben! ¡Ya se lo entro! No, aquí... ¡Vamos! ¡Uf! ¡Un kaboom! ¡Un kaboom! ¡Un kaboom! ¡Un kaboom! ¡Mierda! ¡Tenemos checkpoint producción! ¡Uf! ¡Uf! ¡Este es más difícil que el otro! ¡Me estás jodiendo! ¡Es random! ¡Pero es más difícil este que el otro, boludo! ¡Es más difícil que el otro! ¡Pero 100%! ¡Mirá, boludo! ¡Te siguen! ¡Es relativo! ¡Te siguen para atrás encima! ¡El otro no hace nada! De aquí ahora es una chica también. No hay chance de que tengas más de película. ¡Ninguna! ¡No! ¡Esto me manchó! ¡Ah! ¡Re bien estribado! ¿Viste como estribué recién? ¡Esa es Tauro! ¡No! ¡Morí! 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 ¡Morí abajo! ¡Ahora en la salientia te abajo! ¡No! ¡Abajo! 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 ¡Morí! 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 ¡No sé cuándo disparan! ¡No! ¡No! ¡Vos sé! ¡Son horribles! Ah, pensé que hicimos el río nosotros Son malos y son malos al lado de la película que hicieron hace un par de años La película me pareció brillante aquí El tema es que nada, sí, yo qué sé Como que son malos pero son milagros Uy, algo que te quedé muy bien Sí, lo tengo bajado de rayos pero no llegué todavía Estoy en la intro recién No, pero viene... Lo pegaron 3 veces ya En la vez tiene bien pegado el control Ah, no Esta es la que va, eh Está mal, tengo 2 vidas por eso Déjame disculpar si no le dan mucha onda... Está el coso, está el coso O intro Sí, eso lo criticó mucha gente a la peli Pero para mí, nada, como que lo que le sacó Tiene sentido como se lo sacó Para una película stand alone, garpó Así es Vamos a tener una fácil No, es... Vamos a matar, listo Es decir, no entiendo como funciona el... 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 El OVNI ¿Cuándo lo escurás? No es que tenés que pensar Si no lo viste salir primero te vas a la mierda Con triángulo Porque con triángulo vamos más rápido Te apurás a anticipar lo que va a ser Porque si no te agarra a la izquierda Y cabás que no te... Claro, bien, presión No pasa eso viejo, nos roemos, saludos Hay que ver Aca, si esta es la que va, esta es la que va Mi muevo es vida, así que... Confío Figo uno, soy un pobretón de mierda Porque no más preguntes Homies No No, no me voy a... No me voy a... No, otro pobre... Sí, estamos mal, así no vamos a terminar longa. No, ya terminamos, ya terminamos. Igual de estas hay millones, todas son así. No olvidemos... ¡La puta madre! Guarda, Facu. Gracias. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Uy, boludo, le armó. Guarda, no, esto es muy rápido. Esa, ahí está el... ¿Dónde teniste el tablo de antes? ¡No! ¡Bosta! Me hicimos, me hicimos. No, no, espera, quiero estar muy loco. FUF No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero va a hacer menos daño. No, no, chiquito te haces deliberadamente cuando se te canta el culo. Sí, es el dash del avión. Sí, es un dash. Va más rápido y tenés menos chance de que te peguen porque son más chiquitos. Pero las balas hacen menos daño. No, ganaste solo. Yo quería reiniciar. ¿Viste? Bien, boludo, muy bien. Me distraje por un segundo y, no sé, me inconsciente hizo que ganás. A ver. Sí. Una A, porra, le gané uno solo. ¿Qué pasa si no me va a hacer el dash del avión? ¿Tú me va a hacer el dash del avión? Hay que poner, sí, hay que poner. Bus control. ¡Pero rapo, perro rapo! ¿Querés me atrapa el eco? ¿Se puede? No creo que siga nada. ¿Qué? No, pero se le rompe algo y te gana. ¿Run and Gun? Run and Gun, Marco. Run and Gun. Con todos los, está roto. Está roto como... Tiene la fecha, tiene el cubo, boludo. ¿Qué haces, boludo? Pero tenés que saltarlos, no tenés que matarlos todos. Ah. Son infinitos, me parece. Opa. ¿Qué es el que me caí ahí? ¡Inútil! ¡Inútil! Estamos jugando muy mal, eh. No, pará, veía que... No, espera, se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esa? No, te juro que yo para mí, yo estoy... Ahí, pero no me frees. Pero no tiene que jugar mal o no. Pero me... No sé, yo juego mal igual. Pero me... Me fui en la cabeza. ¡Holy, holy! No sé si tiene que ver el crimen o... Estoy tomando falta de la receta ahora. ¿Sabés qué? Vamos a ver igual. Vamos a ver igual, obvio. ¡No! ¡No! No importa, me importa, yo juego. Es tu momento de brillar, Marco. Es la vergüenza del Mario. ¡Ah! Te vas haciendo jugar. ¡Te vas haciendo jugar! Claro, qué bien. ¡Oh! El costo de perder es alto, eh. Esa no es manera de empezar si va demasiado. ¡Uy, ya! ¿Qué estás jodiendo? ¿Por qué te quedas atrás y me muero? Perdón. Andamos a la entera, ¿eh? ¿Qué te quedas? ¡Arriba! ¿Qué hacemos cuando nos caemos? Levantamos de vuelta, Marco. Levantamos de vuelta. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, muy bien! ¡Ey! ¡No! Había un rosa, había otro rosa. El golpe de reviento me revienta los oídos Hacer lo más seguido entonces Va, va, va Guarda Ahora ¡No! ¡La reconcha! Bien, entendiste Dos veces, dos veces la concha del orto Ahí está, cuidado, 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 ah, eso Todos revidos Guarda acá Disparo a basuro Acá hay una moneda, espera ¿Eso se mata? No hay moneda Espera, agarré Mirá, mirá, espera, acá la, acá la, acá la Ah, claro, vos tenés esa mierda ¡Marco! No, no, es un pelotudo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Dónde estás? Corre, corre, corre ¿Vas arriba? No, la viga sola Joder, ponte la, esa la Igual les repaséste Infeliz Solo lo hice más rápido que con vos, boludo Pasa Infeliz bufante Voy a desheredar después Uy, aquí doble Pero aparte seguís tofando los controles con Furka En realidad lo que tenés que hacer es acomodar el cable Pero tenés que acomodarlo Casi falso cuando Caminé, caminé hacia el coso y me morí, boludo, solo Para, el tercero rueda No, eso es un forro Un forro No puedo creer, boludo, no puedo creer Acá está la manera de creer Le dé el chat Marco De suerte, en ese nivel no es tan difícil, solo quiere practicar en algunas partes Le hiciste el pelotudo que está maldado Deja ser el mío, me salió mal Ah, vos a este nivel no es difícil No, no, por eso Ah, es verdad que me hace presencia Esto es re fácil, mira, ahora sí me tiene una vez Bien, el tercero, el cuarto Estamos dos vivos, bien Aca, hagámosla bien Agá está ahí Guarda, guarda, queda ahí Porque si subimos mucho el tiro automático no va hacia ese enemigo. Tanque. Se va a nalar. Está ahí. ¡No! Guarda, se lo iba abajo me muero. Estás ahí, boludo. Sí, pero... Puedes saltar. Ops. Por el poder del tiro mágico, chavón. Mirá, mirá. Es un forro, vamos a morir los dos por lo que sos un forro básicamente. Mirá, ahí morí. ¡Olé! ¿Qué hora? Ya, un nequeco. ¡Cómbrase! Ah, pero... Claro, está acá. Ah, no. Ah. Uno. Dos. ¡Uy, qué presión! ¡Qué presión! Por favor, qué presión. Ah, de pedo eso. Es que la cámara se mueve, pero... Uy, ahí lo quiero, lo quiero. Yo también lo quería. ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Cuidado. Dale que hagamos fuego, si no... Marcos. No, se cae esto. Ah, se cae. Circulo, 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 circulo. Acá vamos. ¿Y si acaso que más no son cosas separadas? ¡No! 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 ¡Nada! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Fucking go! ¡Wow! Uno de estos para ustedes, para ustedes en casa, ¿eh? ¡A vos! ¡Estás allá en tu casa mirando! ¡Eso me estoy mirando! ¡Me estoy mirando a vos! ¡Uy, no dije, Hito, que tirelo! Un poco tarde, ¿verdad? ¡Pero no! ¡Err! ¡Err! ¡Uff! ¡Es la famosa florcita! ¡Esto de Remil puto! ¡Esto es una hija de Remil puto! Más que vos... De una eh, de una la vamos a ver, mira Ah, tira buchitos Claro, es una conchuga de mierda, ah vos lo juegas en fácil nada más Yo no jugué, jugué el nivel del avión nada más Dios mío, se me ha quedado bien Ahora que vuelve, ahora que vuelve Abajo Vamos Ahora que vuelve Si, ahora abajo vuelve Oh Abajo Buena Chara Me gustó buena a mi, loco Está fácil, está muy easy Uff, esta es la parte más difícil, fácil Fácil, que no se tenga La fuiste a buscar No, 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 no Uy, uy, no, no, no No Ah, si, lo digo Guardo, guardo Uuuu, ahora para el video de la vez No, apreté triángulo Hey, apreté triángulo Me decís, boludo La primera vez es un montón Posa, tío A ver, las pelotas, ahora todo es nada Todo Ahora es todo Todo Nos vamos a poner por tu boca No, no, nada Ni lo toco y ya me... No sé, es culo No, es tu culo No, 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 no Empezamos a hacer eso y ya lo terminamos Dejá de hacer eso, eh Te lo prohibo Lo tenés terminantemente prohibido señorito Lo tenés terminantemente prohibido señorito Un daño que va la conch de la madre Un demasiado daño para hacer verdad Justo el daño que va Hay que, hay que, ya, eso hay que hacer No, 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 no lo hice No lo hice No lo hice, me cae No entendí que hay que hacer La, 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 la semilla rosa Uy, me saca Es ese cerebro de mierda Que te va a cagar toda la... Ves, te digo Te pongo todo bien a la semilla rosa La semilla rosa es un parry Que te crea el cerebro ese Si vos matas al parry No pares el cerebro Tiene sentido Tiene sentido ¿Ves? ¡Oh, me chiquito! ¡No! ¿Vos? ¿Tienes el cerebro? Creo que me convence eso Al poner R2 para dispararme de acuerdo Si, ¿no? Me está costando esquivar y disparar al mismo tiempo Y está, es muy raro cuando lo están mal Igual te dan la opción de cambiarlo Es muy fácil, yo hasta pensado Pero no, 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 no Gracias Guarda, se empezó, eh Empezó el segundo de tu hermano Guarda el medio No, no, no Fuiste rápido, ¿viste? Si, si, te vas más rápido Depende del stage Concha, tu hermana Dios, una tita del ojete Estaba muy puesta para ti Esta es la que va Listo Dale, gran Cover up Ay, la semilla rosa Es la semilla rosa Es la más importante Y corra Hostias, chavales Guarda abajo Y va arriba por así Bueno, que soy la puta madre No, 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 que soy la puta madre Me parece que no me diga cuánta vida le queda Al mismo tiempo me gusta no diga cuánta vida le queda ¿Prendes? Sí Es perfecto o que te muevas Ajo, semilla Capá Tú salí a la esper... No La pasta Tenés otro, tenés otro ojo Seguramente tenés uno Toda hora, Toda hora, Toda No 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 Vamos carajo Que nivel Vamos carajo Viste? Increible chabon Fuuuck Caras Que le decimos a esta gente? Otra vez le pegue a lo Es un buen nombre de streaming Se llama... No, Julio lo odio Perdón, el control la verdad que es un apaga Tenemos que ver usable esto Que agarre Ya que se me rompe todo No, pero aparte no troles Que va a ser troles? Saldamos esto Que hace este chabon? Vamos a romper todo Falta en esta grave Antes de pasar a otro mundo creo que nos fijamos Nivel No, parece que hicimos todo Hicimos todo Ok Mundo 1 Despine en capo eh Re contra easy, re contra pisi Vamos a salir del lado Detail house Ah, entendemos Que hace este guacho? ¿Qué dice? Ah Mr. King Daz I'm the gamest in the line Ah ¿Cata? Ni yo ni vos nos movemos Pero vos, cuando te pasa, me voy a grabar un segundo Ya cago, pero igual es automático, le va más rápido que yo No Ay... Ya tengo que hacerlo! Otra vez Estos más fuertes y tal vez pueden ganarle al demonio Opa ¿Verdad pensás que podes ganarle? Este es malo, ¿no? No, es de bueno. Me parece que después va a ser malo. Sí, sí. Sí, deja de malo. Yo no confiero en te tiras con ojos. Sí, está bárbara la música. Cabón, está bárbara la música. ¡Ey, esto es el Mundo 1! Arrequé ya lo hemos dicho. ¿Con el Gan and Dan? No, boludo. Pon el Gan and Dan y Pequita. Puto fuego. Uy. Va a estar por bien. Este es fácil, Pequita. ¡Hala acá, Jorge! ¡No! ¡No! La cague muy rápido. Mira acá de abajo si me parla el mismo. ¡Morí! 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 ¡Gracias! ¡Morí! 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 Tiene el chocolate con todas. ¡Morí! 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 No sé por qué me mandé. Si iba a atravesar el chocolate. No conocí el para atrás. ¡Morí! ¡Morí, miérdete el chocolate! ¡Mira este! ¡Tiene muy bien la voz! ¡Mira! ¡Súper fácil! Te decís lo mejor que era Nooo ¡Es el mejor que te toca al principio! ¿Tocas al principio? Si, si Te pueden tocar todos en Arden Random Otra vez con esta mierda roja, perdí la concha de tu hermana Ah, estaría bueno que juegues algo para que te recupere una vida a mi idea de lo que lea. Ay, no te la vi. No, la idea es justamente, te la vi. Es verdad. Yo quiero siempre más fácil. Te la veo muy fácil. Esto es muy difícil. Nada, es regular. Mierda. No, morí yo ahora. Take my soul, Marco. ¡Marco! Bueno. Quiero llegar hasta el menor ya visto entonces. Gracias. ¿Quieres que haga? Iliquilidad. Dale, vos juegues, eh. Ah, este es easy mode. Te queda una vida. Te da miedo que te quede una sola vida y que te tocan y morís. ¿Nos harás todo el progreso que hicimos hasta ahora? Metís easy mode hasta que siga la negreza. Ah. Tienes que entrar. Aquí hay dos calanditos. Dos calanditos. Que ven con la temática. Este nivel. Nooooo. Mira lo mejor. Re puta. Ahí está a donde llegué. Viste. Y después te queda todo el... Ah, ¿sí? ¿Qué? Yo lo hice otro día, me probé a hacer todo el juego ¿Qué se pasa? ¿No? ¿Se metió el juego? Sí, sí Pero este hay que pasarlo No, la pelea del diablo debe ser imposible ¿Ah, el marco? Ah, qué cojito No, pero dos veces con la misma mierda, poli Ah, este es mi papá de todo el agua Pero este lo viste recién, ¿no? No, 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 porque no lo voy a lanzar ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Morí, morí, morí! ¡Morí! ¡Para la conchita, hermano! Cuidá, voy a cubriérmela esa, eh Lo que va cambiando es alrededor que pasa En el segundo te empiezan a venir los pibitos Y en el tercero te empiezan a disparar la piba Sí, sí, entendí eso, pero Para mí lo puedo lanzar Para disparar a la piba y viene... ¡Mierda, este! No están bien, tío ¡Woo! Una manchora Hasta ejercen Mierda, que es para 약 en este momento de brillar bien marco, bien marco todo va este, ¿eh? la de mi puta esa! se va, se va, se va muy eficiente está dominando, ¿eh? mal, mal que le gano, ¿eh? carré mi puta carré mi puta carré mi puta nooo, no sé si carré mi puta por favor, déjala, 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 carré mi puta ay vamos easy, easy, easy para ustedes, ¿eh? a, a más no, mentira, mentira no, mentira, mentira i've ran your record bien, ¿eh? perdón no sé qué es perdón no sé qué es ese mar, no sé qué es oh my god ¿es en serio mentís? sí, es en serio wow ¿saben de qué? es tipo gente que se compra uno de esos micrófonos y no reales tienen forma de de cabeza bueno, no siempre tienen forma de cabeza pero lo hacen en estéreo entonces empiezan a hacer cosas ruidos con el micrófono entonces yo le acaricio el micrófono o hago ruisiturito de bolsa o le hablo al micrófono así tipo gente niña hola, ¿todo bien? pero muy cerca y con la ganancia bien subida al palo entonces es como que sí, sí eh no sé inter... bueno, pero la idea es que intentes no hacer eso porque ahora no es una video de ese martes es un... de Cuphead ah, ¿no es algo bueno eso? no, no es algo bueno ah, ok en realidad es un estilo de video pero este no es el estilo de video nosotros ahora estamos jugando ¿viste el jueguito? entonces lo que estamos es que se escuche el jueguito las voces ¿dónde estoy? ahí abajo olé, capo ¿te veo, boludo? en un momento me he perdido yo por eso era tipo, quería ver si me encontró no sé si te respondí Scorpion no, no terminé jugué la mitad ¿qué es? hasta ahora falta muy poco para la mitad ya claro falta muy poco para la mitad ya ah, en un sitio de vuelta ¡y ahora! ¡y ahora! ¡y ahora! lo que pasa es que técnicamente falta poco para la mitad pero en realidad no falta poco para la mitad porque vamos a atrever mucho ahora porque los niveles... bueno ah, acá tiene arma hay otra arma, ¿verdad? en realidad en realidad no es la mitad la mitad porque los niveles son cada vez más entonces vas a tardar menos tiempo en hacer los primeros y más tiempo en hacer los últimos entonces termina siendo en realidad la mitad guardo el juego ¿eh? profundo lo que decís ¿qué maritita? estaba hablando en vez de jugar al juego en mi paro la caridad siempre estamos haciendo el streaming que estamos hablando hagamos un programa que sea que la gente hable y cosas de juegos ¿podcast? ¿querés empezar un podcast? odiamos odiamos bastante que... ¿sabes como se llama el programa del que lo viene, no? ¿como? se va a llamar el visto y los checkpoints no, beat it no, la puta madre esto es difícil, en serio ah, no, claro voy a jugar concentrado, espera lo voy a sacar ya voy a estar muerto no Reynaut no te pega el palo, eh no te pega el palo, eh solamente el... es muy importante en estos niveles que te acuerdes de cambiar el tipo de arma o de mi edad de cerca hace mucho daño con el coste del streaming no, la verdad uff como estas feira puta madre como estas feira ahora de ver como lo hace esta no hay que ir a arde este buen también para que se abre ahora lo mismo? hay que irse a tomar el odio hay que irse a este nivel encanta, es super bueno si sueles un salvo ahí morí arriba de todo de la vuelta del palo esta tuyo, eh de la mierda marco por checkpoint temático ay, mi dios no, queres cambiar el tuyo el de hecho y probamos bueno, no creo que lo marquen así quiero creo porque ya estamos ahí ahí estamos pero no creo que tenés que jugar uno en control de play uno en control de play los juegos no son tan avanzados yo sé que la configuración o sea, la configuración de play es medio truchanga no, bueno, pero acá te tiras cross o sea, los juegos ya directamente ni siquiera reconocen muchas el control de play entonces ya que te tire cross te tire tipo los controles bien de play es bastante claro claro por ahí la granja común te deja dar varios al mismo tiempo hay este tipo no no parate del tipo de arma va tres bien, bien, bien re bien una vida, vos tenés tres tenés tres ahora es cuando te muerís pero dale guarda con el que va y vuelve hay uno que va y vuelve hay uno que va y vuelve que es horrible es horrible bien la vez en Pedro a ver cómo no vas a hacer la concha de tu hermana agarrate la bolsa, boludo agarraste la bolsa buenísimo, vamos a parar para cambiar el control vamos a probar eso, decís? bien, jodea vamos a arruñar el streaming para cambiar el control espero si no volvemos dale, me gusta me vuelve acá agarré el streaming que dije cuida, tranquilo va a cantar a las tres días, eh ¿dónde vas? ¿está recto acá? muy bien está en el bolsillo grande y el mismo chile aquí ¿cá? el más grande y todo si, explico que hay oye, tiene mucha mierda hay, el cabre que es que casi muero está bueno el control este, eh? mirá no me gusta pasemos el map me gusta nunca usé un Moto Exus en mi vida, ¿sabés? sí, ya sé, me quise portar uno, pero estamos peleados es mi puta vida está bueno me gusta es re económico si funciona de una, me sorprendería con uno no está instalado ni el driver nunca había instalado el driver es Windows 10 igual es Windows 10 no está bien instalado el driver del cozo no sé qué mierda es cuesta excelente si ¿la funciona igual? a ver, pero mirá, bludo si, debe ser los mejores controles hay que ver si está remapeado alguno del triángulo si a ver eso que, bludo muy bien Cuphead te pusiste la 10 igual no, están tengo que remapear si? sí bueno, no importa, celo técnicamente el problema tenía que tener mi control no el suyo porque el mío es de play y es lo que no soporta Windows si lo soporta pero tipo, nada tiene problemitas es ahora no entiendo nada pero... creo que bueno, che lock 3 lock bueno, dejame los dos controles si, chude ¿como? ¿es el otro? no, no todo bien si, reales para tu cumpleaños no, no te quiero ponle un poco así no sé hay máximo los controles que puedes comprar son los de Microsoft si tengo máximo es un tengo máximo más plata que puedo gastar anual porque si yo revendo todo y ya carajo es verdad tiene sentido no sé si toqué así estoy en mi casa ahora, con el de Xbox que usé toda la vida ¿habráis playoff para el medio avión? ¿cómo? ¿habráis playoff para el medio avión? ¿habráis playoff para el medio avión? no tengo que estar hablando ah, te abrazaste, estoy muy serio eso tenés que revuelvo vos es verdad no 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 Si, cuando hablo no puedo jugar bien Acabo de tocar uno por primera vez en mi día, literalmente, el Hexos fue más o menos El Hexos fue 60 que había tocado muy poquito, nunca jugué un juego aposta Ya con tocarlo un poquito, me doy cuenta de dos cosas Parece una juguete más que un control Un chicho, es agarrijo no es ese? No, creo como que... Lo siento, el material de este, lo siento mucho más cómodo que el material de este Puede ser lo mismo, estoy fallando, pero... A mi por ahora me gusta más el de Play 4 Ese es lo más pesado este Y tiene pilas Tiene pilas, lo cual es completamente ridículo, eso no existe O sea, en 2019 pila no tiene ni la linterna, boludo La linterna la cargo por Bluetooth, dejaste de joder posto te digo Tengo que ser una rica Pero así como que se siente muchísimo mejor en mi mano Como que se adapta muchísimo mejor al Grim de lo humano, no? Está un poquito aplazado por eso, sí Te re como mal Te doy vuelta, lo que no me copas es... ¿Quién? Puede ser el mismo Sí, de puta ¿Quién no creo? Fui Me parece... Más lindo también No, no! Me parece más lindo el de Exos, todavía no ¡Vamos! Tu casa Sí Yo estoy jugando de las que vos pelotías con el controlcito Marco ¿Cuánto duran las pilas más o menos? Esa es una pregunta para vos No tengo ni idea No, mirá, ahí se me... Ayer... La primera viene acá Y me duraron... Todo un mes Me pasé todo el... Un poco de Jermon Fue 15 niveles de escala 1 Pasé todo el boom Y vuelve a un amigo a destacar Ah, dura mucho Dura bastante Sí, sí, dura mucho Pero si tenés el control conectado no lo estás usando Además... Si tenés el control conectado no lo estás usando Las pilas Eh... Supone que no ¿Estas pilas recargables también las llamas incluso? Son recargables Son recargables Estas Estas sin hierro Sí, sí, segundo Si yo estoy conectando el control Sí ¿Recargabas las pilas? Wow Wow Pero son recargables No estoy bien... Le contienen con pilas comunes No sé, pero si yo le pongo pilas recargables El control por ahí... Por eso ponen una puta batería Podrían poner una función... Es... Podrían poner una batería También podrían poner una batería en el control, ¿no? No es que es como que... El celular tiene batería ¿Por qué mierda no puede tener el control de...? No, pero nada... No sé... No me da Así es... ¡BAM! Ganaste solo es una excelente vida Muy bien Muy bien, boludo Tienes meses... Y yo sacuyo No ¿Este? Es un hijo de remil puta Este es un hijo de remil puta ¿Pero le pasamos alguna? Es súper feliz No, es súper feliz De una, de una Guarda que avanza alguna, ¿eh? Hace eso, lo odio Porque avanza y tira patadas Y no sabes cuándo Tira patadas Ya... 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 ¿Cuándo me da? Cuándo me da? Cuándo me da? Cuándo me da? Cuándo me da? Es verdad... Cuándo me da? Fácil, muy fácil... ¿Qué pasa esto? ¡Upa! ¿Murí? No, nunca vi No, estoy estoy No, perdón, yo no te vi No, estoy muriendo No te vi, no te vi, perdón Sí, pero te parece que te voy a comprar baterías aparte? Para un control... Si me compro la ex Bueno, porque él dice que si gastas unos 20 dólares más, compro un par de baterías de control de third party y te cuidás las pilas Pero... El control sale 50 dólares Sí, voy a 60 ¿Pero? Perdón, ¿60 sale? Yo lo pago 30, pero sale 100 Ahora, el de Play sale 50 Sele 60 de Play ¿Estás seguro? Yo me estaba oferta por 40, pero sale 60 ¿Cómo diablos es eso? Y me discute, ¿qué pido hijo de Remus? No se lo pago Mirá, te la di con vos, mirá Marco ¿Vas a ganar todos los niveles suelos, Flaco? Uy, no Aquí estoy si me tiraste para abajo el Winning Stick A ver, Dios No se iba a ganar, eh ¡Ah, más! ¡No! Perdí Castor, dijiste... Hola Castor, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué tal Laura? Ahora que no fuiste... Vamos a pegar a jugar campo de conc Eh, dijiste eso y perdí Me tiraste un... Dije que... ¿Estás jugando? ¿De nuevo, puto? ¿Te fuiste GameStop? Sí, no, no, no estuve despierto igual ¿Seguimos o querés? Se olvidaron GameStop, amigo GameStop En Amazon... Si tuviera 60 dólares Si tuviera la Switch acá con el Koso jugaríamos... ¿El de 3 no sería 50? ¿Qué? ¿El de 3 no sería 50? Si tuviera 60 No, pero la cuestión que... Cuando me compre la Scorpio, la Scarlet te la compraron un control No, pero que te rompan las pilas... No, pero que te rompan las pilas... Eh... Que te rompan las pilas las bolas... No, no, perdí la vida ya... Si, no puedo... Que te rompan las pilas las pilas tiene mucho sentido... Pero a mí no me molesta que vos te rompan las bolas... Me molesta... Que a mí no me rompan las pilas... Claro, no se dignaron... Que te ponen una pila por el mismo precio que sale el otro control... No... Que es que yo... Que nos estamos uniendo nunca... Hay que jugar, hay que jugar... Hay que hablar más... Hácelerlo... 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 A los cursos hay que... No, es que cuando están dando vueltas no puedes decir... Ok... Tienes que hacerlo cuando... No... No... No, no es la misma, te te cuenta, ¿no? Esa fue... Esa fue... Esa fue... Esa fue... Here it goes... Here it goes... Oh yeah... Otra cosa que me voy a comprar... Que esto ya lo hagamos también... Pero me voy a comprar el mouse ARC... Entiendo que no me lo van a dar en Microsoft... ¿Qué era el mouse ARC? Es un mouse... Pensado bien para oficina... Que se hace así... Y se curva... Para hacer eso me van a ir a ver todo por la vida... ¿Curva? Se curva... Me habías mostrado... Si... Es una pelotudez tremenda... Si... Es una recontra pelotudez... Lo es, lo es... Es una recontra pelotudez... Lo es, lo es... Es una recontra pelotudez... Si... Tremenda... Eh... Pero es una pelotudeza... Se dobla... Dejate de joder... Dejate... No quieres un mouse que se dobla... La puta madre... El mouse es re portable en sí... Es el... Es el periférico más portable de los periféricos... Literal... Es el periférico más... ¿Me decís? Si... Más que un EP3... Pero periférico... Eso no es un periférico... Tienes razón... Más que auriculares... Si... Si... Auriculares depende... Ineer... No... Depende de Ineer... Claro... Sí, 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 sí... Se dice Ineer... Onier... 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 No... 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 Do... No... No sé qué pasó con eso... Porque... En un momento... Esta... Esclar... ¡Siclar! Hay que trabajo en Minecraft... Ah, pero ahora no me molía... No hay merch... Yo estoy queriendo no me morir por hablar, boludo... Ahora es el talk show, tenemos que armar la toma de dos pinta Vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio No ¿Cuándo lo venís a Checkpoint? ¿Marco Contanos? ¿Cuándo lo venís a Checkpoint? ¿De qué es el día? ¿Cuándo lo venís a hablar a Checkpoint? Ah, ¿el programa? Sí Este es este merves Ah, muy bien Y el otro Yo sé que no me quieren tanto como Beto Algo Beto es un perro Pero igual, nadie quiere a nadie tanto como Beto Algo Beto es un genio Algo Beto es un genio, boludo Peña mal Vos sabés, le pones demasiada la bolosa Por favor, no sé qué ama a mí Ebre la idea Que te ubique solito No te hará, puede empezar a laburar, ¿tú verás? ¿Tú más? Aparecí Hola Avísame para el programa Sí, sí, sí Es que es un chiste, pero sé que esa persona me va a gustar Me morí yo para salvarte a vos, eh, quiero que lo sepas eso Quiero que lo sepas, quiero que lo tengas en cuenta Eso va a ser ¡Muy bien! ¿Y lo ganás? La verdad que estuvo bien la idea de meternos en las carácteras Las caras en las caras también ¿Mairo se llama top paint para ponerle fichos al paint 3D? Sí, eso es verdad Una obra de arte, más de esas facuras, gracias Quédale ¿Vamos una en serio y después seguimos hablando? ¿Te parece? ¡Hijo de puta! Vos ahora tenés el... No, después hablamos Oh, boludo Dos vidas Fíjate que en un momento tiré el carrito para atrás ¿Entendés? Tío, ya sé, boludo Te dije que tenés que saltar muy bien ¿Sabés por qué lo hacés mal entonces? ¡Opa! Ahora No, vamos Yo igual tengo una vida Pero vení bien, vení bien Me quiere enseñar a mí cómo jugar el chabón Igual estás jugando muy bien la verdad que me sorprende Llega un momento que estos juegos a mí me dan paja y no quiero jugar No, no es que quiero jugar más, pero Es que cuando el cerebro se apaga Es que hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar No existe ganar Vamos a reaccionar a videos de YouTube Estos que nos tiran abajo por el stream Vamos a hacer eso una vez, por lo menos ¿Qué vamos a reaccionar a la parte, boludo? Eh... No sé Te pregunté algún juego de... Persona que no te gusta en vida ¡No, no, no, no! ¡Budo! ¡Sos un hijo de puta! No, no llegué ¿Qué no llegaste? Tú me esperaste toda la vida para... Te juro que no llegué Juego mejor solo ¡No llegué! Igual es verdad, boludo Es mucho más fácil jugar solo No, no juego mejor solo No, es más fácil jugar solo No, es más fácil jugar solo Porque no te extrae el otro personaje Pero es más difícil porque se me daña El Inter puede revivir ¿Este me ha elegido esa? ¿Viste? Rehición definitivamente fue eso No, te juro que no me di cuenta Eso no se lo único que quería decir Ya está la broma No, no me di cuenta Ya está la broma Marco, todo es de mi casa No puedo Dale, uno más te queda Uno más Que es el más largo de todos El más largo de todos El más largo es difícil 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 Tengo dos vidas y... ¿Vos tenés el petado cuadrado y le pega? No, no... No, no, no... No, no... Dejame matar al antes igual Pero hace muy poco daño que se vuelva también Si Hace tocar algo para que no sea No, esto es todo lo que pasa es que... ¡Ahí ya! Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Es tirado el bici. Ah, hasta que pasa eso. Hasta que pasó eso. ¿Te empezaba a tirar con las bolitas? Ah, muchas partes. ¿Querés comprarte la misma cosa que yo? Pero si los cambias está bueno, ¿eh? Pues acá tengo el común. Lo que tendría que hacer mejor yo es saber cuándo cambiarlos, ¿entendés? Y cambiarse en base a cómo me muevo en el momento. Me hizo daño a mí. Yo también. Es el extra mile. ¡Extra mile! ¡Esta que me parió! No, lo decimos con mi. Lo decimos con mi. Lo decimos con mi. De ayer cambié de arma. Tengo una vida. Tengo dos. Besito. ¡Mori, mori, 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 mori. Aparte, esto es... Voy a tomar distancia. Y jugamos al seguro. Toma distancia, ya. Tengo la pantalla más de cerca. Ahora. Esto ya está tomo y está llegado. Pues lo hago porque me compré el arma que pega de cerca de hace muchos años. Lo hacen mucho más rápido. Pero me cuesta atrevida volver. Ahora si le voy a echarle la maeta, ¿ves? Mira. Es una buena combinación de guarda, 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 guarda. Es una muy buena combinación de armas, eh. Lo que si vos podes cambiar el shot A también. Si quisiera, podría cambiar el shot A por el tuyo. ¿Cuál podría terminar de ser? ¿El qué? El shot A. Ah, sí, sí, por eso. Vamos a ponerlo por eso, para solos. A mí no debería hacer eso. ¿Tenía que hacerlo? ¿Tiene la gente que sabe, Juan? ¿Te gusta? ¿Vamos, boludo, eh? ¡3 días y 4! Eh, 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 eh. ¿Para qué tengo esto? Muy bien. ¡Sal para arriba, sal para arriba! ¡Prede una vida! ¿Están los caras? Ah, lo esquivé. No, no lo esquivaste vos. Ah, no lo esquivaste vos. Uy, pamito. Yo antes no tiraba tan... No tiraba tan seguido el trencito de lore todo este año. Vamos, dale que ganamos, dale que ganamos. Una cada punta, una cada punta. No nos puedo decir, morimos no podemos revir. No te dije nada. Mira el trencito de lore todo este año. Esto lo veo acá, lo mierda. Uy, lo mierda. Deberías, si, si. Si no ganamos con esto, somos dos boludos. Ah, wey, pero amigo... Ah, yo pensé que era que estaba muerto. Mira, igual mirá todo el daño que le saqué en ese tipo de tiempo. Si, se ha salvado, se ha salvado. Yo tenía que hacerme un coach. Tenía que cambiar mi... No, no, no. Lo dos hicimos de lo mejor, pues, no. Tenía que cambiar la... Tenía que cambiar la mierda. Tenía que cambiar la mierda. Tenía que cambiar la mierda. Tenía que tener la mierda que me voy a hacer de armas. Pero yo uso mejor esta por la mierda. Nooo. Bien, 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 bien. Lo mejor de todos es decepcionado ahora. Estuve muy cerca. Digamos, todas las armas. Todas las armas, toda la vida. Todas las armas. Todas las armas. Todas las armas. Puedes cambiar de vuelta, esa es la idea. Uy, listo pa, listo pa. Pero viene este y lo hago mierda, a ver también. No, es que esta es muy buena para un tipo de enemigo. Para el que está arriba siempre es excelente. Porque aparte... No, 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 no. Pero a los costados les hago guardar. Tengo que quedar más de la pantalla para allá, me parece, por el final. Bueno, la pusiste dos veces también. ¿Costa? Sí, es verdad. Hay que aprovechar los rosas, la verdad es que sí. Sí. Puedes aprovechar los rosas. Me encuentro. Gracias. No, no, no. No, no, no. Me costó cara, morí, 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 morí. Horrible, no sé qué hicimos hacer. No, 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 no. ¿Tú decís que la remontamos? Empeza. La remontamos. O sea el círculo, o sea el círculo conmigo, ¿ok? Tres, dos, uno. No, fue mala idea. Está jodiendo, yo no lo mariste. No lo usé, es que no lo usé. No. No lo usé, no lo usé, no lo usé. No sé por qué no lo usó. Ah, no puedo usarlo al mismo tiempo, creo. Bien sentido así. Carajo. Imagínese, funciona así como un super cosa de agua. Gane, gane, gane. Gane, gane, gane. Está en el orto. Vale, que gasto. Pero te digo, es que viste y hace demasiado daño esta shit. Me agarrás, au. Wow, wow, wow. Eso es verdad, te marea. Y cuando jugabas te marea más. No. Perdón, perdón, perdón. 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 Bueno, esta va, eh. Ahora va a generar los desigres a la remunerada porque... ... salen los oídos. Esquitados. Muy bien. No, no. Acá. Espera que estaba conmigo. Fan cal. Acá, debe. No, le disparaste al osito. Sí. ¡Descansar eso es para los débiles! No, boludo, no me di cuenta cuál soy yo después de que estamos los dos tan pegados. Lo odio. Por eso se ve que está en la cámara a la izquierda. Venga. Barriado, capo. Bostame, bostame. Bostame, ¿qué? Ah. Bostame ahora. Nooo. Persona. Nooo. Nooo. Te me fuiste. Son dos, tres vías. Bueno, bolote, ¿qué haces? Ah, porque en un momento viene el tren. Sí, sí, por eso. Nooo. Poncho a tu hermana, Dios. Ah, perdí. Perdón, metela, metela. Trancar, eh. ¿A esto le pega? ¡Está en tu chica balda, manchete! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cosa, qué vas a hacer? Hay que hacer esto del shot Tenemos que jugar a su profundo No sé si Twitch te permite hacer eso Y no saben que es y... Cómo no saben que es Córtelo, ¿entiendes? No tenes nada, ¿en serio? Puta madre, tengo dos Vodkas gigantes Volcagando salís en mi casa Igual ya está, hace un momento, jugaste a 4 niveles y te morís Pedí a Rappi Pedimos en Rappi, ya fue Está instalado ¿En serio? Vamos a pedir un Vodkas por Rappi Por Rappi, por algún... Killer No conozco ninguno Pero antes conocía Fue una buena idea Aparte Ahora lo pienso, ¿cuáles serían las reglas? Habría que buscar un drinking game en internet, seguramente hay una pauta Bueno Pero tipo, cada tres muertes no puede ser Si, cada tres muertes nos morimos O sea... Intoxicación ¿Verdad? Vamos a hacerlo, como te lo prometemos Pero bueno, no va a ser hoy Tienes, la stream está mojando bastante bien ¿Qué te pasa a vos que te parece que es un poco mejor? No, no, pero... No, que hijo de puta que son Me olvido de eso No, que hijo de puta que son, me olvido de eso No me volaría especial para la final No Vamos mal, eh No, no, no No, no 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 No, no Si perdemos esta, vean, fijamos Lo que quiero fijarme antes es si hay un drinking game en internet Eso es lo que más me importa Gente de Chalki de pronto sufre un poco más Hagan eso Gente de Chalki dice ahora mira este punto de vista No 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 Lo que hay que poner es un overlay Que mida cuántos shots hicimos cada uno ¿Ves? Bueno, está bueno porque van a ser parejos además Hay que poner un overlay Ah mira, va por atrás el tren y cuando va por atrás viene para delante después, ¿viste? ¿Te cuenta de eso? ¿Cómo? ¿Para qué? El tren se ve por atrás antes de que llegue arriba ¿En serio? Si Excelente, no sabía eso Es un montaje a nivel estrategia Claro, por eso O sea, está buenísimo por lo artístico pero también como que te viene Ahí viene ya Excelente Chuchu Es buenísimo saber eso, blu De tanto juego este nivel me di cuenta A parte vino que viene súper rápido en el momento, ¿viste? Es solamente el de la última fase Ok, dos vidas tengo, y tengo la especial, que no la voy a tirar ahora porque, ¿sabes por qué? Uh, mirá con el... Porque vamos a... Vamos a cortar el ojete después Viene el tren Uy, ese mierda parece, eh Mirá Uy, ese es esto No No, no, no Es este es esto mierda, mano Uy, ¿taban todos una vida? No No, pero no Es, es ahora, eh, es ahora Es una vida, no sé si está ahora Este es esto Tío, hard of puzzle con la gente Denos 5 minutos de... De mental Cooldown Por favor Por favor No se olviden esas cosas Uy, mostraré eso después ¿Qué querés que busque? ¿El drinking game? Sí, el drinking game. No, si se puede pedir algo. No, primero se puede pedir algo, yo sé que se puede pedir algo porque lo he hecho. Tiene que ser el canal, hay que poner la cámara 2 para que no se apunte la cámara. Esto es cablerío asqueroso, brudo. No, para allá. Vamos a hacer algo. Ustedes ahora tendrán que ver el juego friseado y yo lo que voy a hacer mientras es buscar... ¿Qué me ha quedado? Vamos a buscar... Trap, get, drinking... Parece el auto relleno, boludo. A ver... A ver... Ok, hay uno dividido en tres partes. El easy, el regular, el normal y el hard. El easy es que tomas cada vez que te morís, pero obviamente... Obviamente está hablando de cerveza o algo así más tranca. Al final de una partida, toma una extra si... Llegás menos lejos de lo que hiciste la última vez. Eso es modo fácil. Eso es modo fácil. Tomas cada vez que te morís y... Si terminas la partida y llegaste menos que la anterior, tenés que tomar también. En modo regular, que es... Cada vez que te morís, toma... Puede, pero... Esto es imposible. Cada vez que te morís, toma por tanto tiempo que haya sido un fantasma en la pantalla. Esto es imposible porque... No, o sea, no podés agarrar el coso inmediatamente y metértelo en la boca. No, eso es una locura. Eso no se puede. Porque esto es para... Aparte para single player porque si me hacen me reviven. Eh... Y si no en modo difícil... Bueno, no. Tomas cada vez que te peguen. Bueno, la opción fácil es una opción, eh. Pero quiero una mejor todavía. Una mejor todavía. Una mejor todavía. Así que voy a seguir buscando. Voy a seguir buscando. Voy a seguir buscando y voy a encontrar algo mejor. Si me quieren ayudar a buscar, están más que bienvenidos. Apuesten un resultado. Yo no tengo plata para apuntar. No, bueno. El único que encontré que vale más o menos la pena... Es este que yo digo. Que tenés que tomar cada vez que te morís. Y al final de cada partida, si es que llegaste menos que la anterior. Que eso me encanta. Tenés que tomar también. Pero... Ahí justo lo estabas explicando. Que este, que es el único jugable más o menos. Es que... Pero no es con shots. Es con tipo cerveza o algo así. No lo entiendo, eh. Pero... O sea, es... Tomar cada vez que te morís. Eh... Y al final de una partida, si no llegaste, eh... Claro, si no llegaste al más que la anterior. ¿Entendés? Yo en la anterior hice más y en esta llevo a menos. Tengo que tomar. Esa me encanta. Yo dije lo mismo. Esa regla está excelente. Eh... Vamos allá con medio shot. ¿Qué? Con medio shot. Si algo. Cerveza no tomo o Fernández no tomo. No, Fernández no tomo. Me da asco. Eh... Medio shot cada vez que te morís. Quedás pelotudo. Quedás pelotudo igual. Un tercio shot. ¿Un tercio shot? No, la vez que te morís no. O sea, esa regla sola. Podemos hacer un montón de tiempo. Esa regla, la regla sola de la anterior. ¿De la anterior? Esa me gusta. Cada vez que... Solo esa regla y medio shot. Medio shot. Uff. Pero vamos a quedar re pilotudos, boludo. De última lo cortamos por lo sano. Ya fue. Vamos a quedar re pilotudos mal. ¿Les parece o es demasiado? Ahora hacemos el mismo streaming pero es más 18. Te vas junto a ver la música al juego. Vos conmigo tenés 17. Te vas... Tengo 19 llegando a 20. Te vas junto a ver la música al juego. La verdad que tiene razón. ¿Cómo, eh? ¿Cómo, eh? ¿Cómo que? La gente quiere que sí. Tenemos tanta gente que más. Todo el mundo dice que sí. Yo leo como 50... ¿Viste a esa gente de mierda que te dice... No, sí. Porque todo el mundo dice y... Una persona sola. Ay. Escucho ahora, boludo. ¿Me estás jodiendo? Pará. ¿Cuánto le bajé? ¿Le bajé? ¿Dos puntos le bajé? Y... Ahí va. Está un poquito más abajo. No, boludo. Medio shot cada vez... La idea de él es medio shot... Cada vez que... Cada vez que... En un nivel hacemos menos que la vez anterior. Eso. Medio shot cada vez... Eso. Eso que dijo él. O sea, si yo hago por ejemplo... Llego hasta el segundo punto... En... En... En la primera vez que juego... Y la segunda vez que juego... Llego menos que ese segundo punto... Medio shot. Pero... Eso es lo que... La gramos llena de veces. Para hacerlo más justo... En este boss por ejemplo... Llegamos a... A... A la final... A la última fase... Si perdemos ahí... No hay shot. Pero si perdemos con el... La primera fase... Hay shot. O sea, hagámoslo por fases... De voces... No por... Por progreso. Que nosotros llegamos siempre... A la última fase... Cuando llegamos a la última fase... Bueno, ahí medio shot. No entendí nada de lo que hiciste, boludo. Entonces... En este boss... Llegamos a la final. Sí. Llegamos a la final... Y perdemos con... La segunda fase... Medio shot. Llegamos a la última fase... No. Claro. Así. Escalando. Próximo boss. Llegamos a la fase 2... Llegamos a la fase 1 después... Esto es por la fase 1. La fase 2... La fase 3... Y vos querés hacerlo sí o sí con shot... Shot. O... Con... Con... La vodka... O... Con birra y tomar. Nada más. Bueno, pero... Nadie toma... O sea... No toma vodka y no toma birra. Es como que... Yo me enveneno. No... No... Tomo agua, boludo. ¿Qué es esa mierda? Yo... Yo sé de vodka. Vos querés vodka. Bueno... Voy a pedir un vodka y después vemos qué hacemos. Hagamos eso. Voy a pedir un vodka y... En el medio vemos qué hacemos. ¿Por qué no los entretener un segundo? Entretener un segundo. Entretener un segundo. Me voy a fijar por si las dudas es que no tengo. Pero yo sé que no tengo. Pero por si los pollos me... Esto está muy mal, chicos. Por favor. No lo... Voy a tener que ponerle el label de Maris. Nada más. Pero bueno. No. 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 ¿Sabés que tenés... Aparte de esto? Tenés vasos de Josh copados. Vasos de Josh que me arregló. Este señor de acá está al lado. ¿Argiste? Tengo... Perdón. Cámara. Eso es poco. Eso es... Es poco. Digamos algo. Bueno, pero tomo esto y... Arrancamos con esto... ¡Ah! Y después el otro. Y después el otro. Dale. Y hay que usar lo que se tiene. ¿O no? Pero después de este vos, eh. Por las dudas. Perdón. Dios, qué desastre. ¿Qué les parece? Soy una mala influencia para los menores. Yo no sé nada de alcohol, la verdad. Sé, tranqui. Qué hijo de puta, boludo. Nos quieren mandar al hospital, boludo. No nos importa nada. A blend of the purest old scotch whiskeys. Usterini y Brooks. Los amigazos. Bueno. Comerá. ¿Qué se le va a hacer? Cuarenta por ciento. ¿Quién? Cuarenta por ciento es... Con la gente. Cuarenta por ciento. Está re contento. Y este no es un Magui. Es un buen whisky. No hay pinta. Bueno. Yo no sé nada de alcohol de vuelta, pero... Bueno. Eh... Pero bueno. Dejamos algún toque. De los vasos. Para que se marine. Estaba encerrado hace cinco veces el whisky, pero no importa. Eh... Y voy a pedir... ¿En qué pido? ¿En mercados? ¿En mercados? A ver. A ver. Me ayudan. Mercados. ¿Puedo hacer algo mientras? A ver si me sale y me rompo todo. Sí. Puedes jugar solo. No quiero solo. Probabas jugar solo. Probabas jugar solo. Sí, mientras... Ahí juego. Espera. Quiero hacer una cosa. ¿Qué quieres hacer? ¿Que se muestre la pantalla de Chrome? No. Ah, sí. Hay que poner... El score. Ah, no. Eso es muy complicado para mí. ¿Qué quieres hacer? Bueno, vamos a parar juntos. O sea, va a ser pocas veces que ganamos. Es verdad, es verdad. Eso está. Tío. Perdí Cuphead. A ver. Eh... Open 25 horas. Y pdf... Es verdad, es verdad. Y pdf... El escabio, vamos con... Perdón, eh, que no estoy jugando con la cámara, quiero una cosa. Vodka. 290 pesos un escabio. Wow, eso es caro, ¿no? Mirá, me mirá, me susurró a la mierda, boluda. No le moleste a importarse, se le moleste a pagar para importarse. Y bueno, 290 de los dos, 145. Paga Patreon, yo fue. No, se ha tardado ahora. Paga Patreon, un carajo. Es que están viendo, esperá. ¿Están viendo a nosotros? Pará, pará. Pero por 10 pesos más nos compramos en Smirnoff, te digo, boluda. Listo. Sí, sí, sí. Estoy seguro. No soy de alcohol, pero yo sé que no me voy a... meter esa mierda en la boca. No me deja poner en Studio Mode, ¿por qué? Había un... El Smirnoff tiene sabores algunos. Hay unos que están muy buenos. ¿Podré encontrar ese? Breakthrough. Sí, tocó algo y no sé qué toqué. Hay uno que es tipo de uva. O estoy flayando y soy un chiquito. Sí, pero no lo tiene. Mil pesos. 1036 pesos, boludo. Estamos locos, boludo. Estás loquísimo. Vamos a pedir una mierda. No me sale. 700 mililitros. Perdón, me dicen que... Sí. Me dicen que ven ahora. Ven la pantalla en negra y a nosotros dos arriba a la derecha. Verifica tu edad. Negra y a nosotros dos arriba a la derecha. Bien. Ahora hay audio, ¿no? Ahora estamos nosotros dos como no jugando Bien Esto lo hace Edito todo el tiempo, yo estoy practicando Ahora va, bien Y ahora Miren lo del productor, eh Miren lo del productor Y ahora estamos jugando de vuelta Guarda que te se ruchan, Dieguito Mirá, ahí va Y ahora cambiamos, mirá, mirá ¿Vos entendés? Ah, ¿y el título? ¿El título cambió el título? ¿Mi título? Pone Cuphead Nos emborrachamos jugando al Cuphead No, eso es ilegal Ah, ¿sí? ¿No se puede? Entonces nos podemos cambiar el título No, ya fue, pero cambió Pone, no estamos tomando alcohol No nos estamos emborrachando jugando al Cuphead BKG Drinking Game Ah, yo mostré un alcohol recién Eso no se puede Vamos a tomar, no Pero ahora estamos todos jodidos ¿Dejiste los vasos? Sí, vamos a tomar agua, ¿ok? Recuerden que lo que vamos a estar tomando Van a ser shots de agua O sea, a partir de las 12 que empieza el drinking Shots de agua Y no condonamos que nadie tome alcohol Si tenés 20 tampoco Si tenés 40 tampoco, ¿ok? Mirá, mirá que dice en bril que me dicen a mí Ojo Ojo Tengo que poner muchas cosas Bueno, voy a jugar a la mesura entonces ¿Qué onda? Si pone... Ah, no, pará, por qué Pará, pará Juega desde el rojo Ah, no Porque te dejas sacar el Player 2, no el Player 2 Acá, te molí el que importa Y me reviviste, pago y reviste Así la gente no se aburre ¿Qué dijimos del Inquienes? No, no sé Marco, no mueras El algoritmo, el algoritmo Ah, te conviviste, yo tengo que activar eso ya ¿Cómo estás, Juez? ¿Vos estás? Eh, bebías 30, 30% ¿No pagamos? Chupo 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 Ah, te dan cash para No te... no te... no te... no te... no te... Cacho para que aguanta 3, 2, 3 pesos ¿Estamos? Estamos Vamos Ahora con mi tarjeta y con la puta me debes la hambureza y esto Sí Ahora que tenés trabajo serio, escúchame Te di menos sería imposible mi trabajo Oye, me piso este lunes y me estoy embargando Oye, es que vos sos una... Es... es... es un... es un festejo Ahora, las cosas hay que servirlas Tengo que irme para servirlas Ah, estoy en una acá abajo Bueno, yo está viniendo Juega peor que todas las veces en el juego juntos Vamos a ganarle este voz Termina este voz Termina este voz Eh... o sea... Apenas le ganamos Arrancamos Voy a buscar los vasos y toda la verga Y pongamos Un counter arriba que dice Shots 1, Shots 2 ¿Eh? ¿Vas a hacer eso? Yo sí sé hacerlo, es una búlubes Hay que mantenerlo La gente cuenta en el chat No, no, es una búlubes mantenerlo también Vos supuestas que no es difícil Lo hacemos dos segundos Bueno, es una búlubes Bueno, es una búlubes Bueno, es una búlubes Bueno, es una búlubes Vale, hay que ganarle ¿Cómo se juega esto? Tiene que... ¿Majesta el señor juego, no? ¿Eh? ¿Majesta el señor juego, no? Sí, sí, porque ellos dijeron que le bajé Porque... Estaba fuerte, estaba fuerte Estaba... Estaba rompiendo ya un poco de la bala Yo estaba festejando que... El señor tiene un trabajo normal Lo decimos mucho, ¿no? ¿Verdad que el alcohol no puede ser decirnos qué es el trabajo? Ah, sí Yo creo que podés, pero... Yo no lo quería decir porque me da miedo Ah, esta semana habría que pasar por aquí, ¿no? Ah, la puta que me parió, boluda Va a ser la puta de... Puta de... Le decimos a Dios... A los demás, che, nos estamos embarrayando en la cámara Ya lo dije, Edito Vengan a verlo Vean como que viene corriendo Uy, qué bueno que me di cuenta que venía el tren El último link que hice, ¿sabés quién lo vi? No, pues ese comentario lo hubiese hecho fuera de aire a veces No podés decirlo, ¿no? No No, porque ya sé quién es el tren Pero ya... Puedo empujar en... YouTube Pegamos más los dos de vuelta ¿Vos? Sí, los dos Es que cambia un... Cambia un... Cuando hacés eso, guardate ese movimiento... Sí, el arma esa es muy clara, boludo Total, es todo, es... Claro, es todo Tenemos los dos de especial, ¿eh? Especial, especial y lo violás Esperá Especial usarlo cuando aparejan los bichos de abajo Subite el tren No, 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 voy a hacerlo Va a venir el tren ahora Si me caso, vos a mí Especial usarlo cuando yo te digo No, usé la otra vez... Ah, me quería decir que no era bichos todavía La verdad tenía razón Vamos ¿Puedes empezar a escopetear? Mejor nos va a hacer jugar mejor sin dudas, dice No... ¿Sí decís? Sin lugar a dudas, dice Sin lugar a dudas, yo lo dudo Llega así, va, le dan a la transmisión Oye, ya está, ya estamos por terminar este Sí, ya se viene, pero... Quiero... No quiero empezar ya habiendo llegado al último... En nuestro ejemplo, ahí no hubiésemos tomado Yo creo que sepas que todavía no entendí las reglas Pero nada, me las vas a ir explicando en algún momento Bueno, es que te... Yo la tuneé Sí, pero yo no recuerdo cuál es el... Esto es todavía sin estar borrado, imagínate Es como un mal ejemplo Pero se te puso Bueno, esperá Yo... El lunes me gané algo de buen ejemplo En persona, o no El martes Llega así o de la nada Hoy lo... hoy lo compenso Concha de tu armada eh ¿Qué es tu voz no? ¿Esto no? ¿Cómo? Estoy bien, todavía Pero tengo que otro ¡Buena! Uy, no! No nada, ¿Qué hiciste? No funcí botón No! Estoy poniendo mal eh Estoy muy triste, estoy. ¡Uff! Voy a admitir que tengo un problema grande con todo esto de hacer link de más. No solo, morí. Es cierto, es cierto. No. ¿Sabes qué problema tengo? Viene el tren, viene el tren. Tiene el problema de que... No. Uy no, morí de vuelta. Me pongo un poco nervioso pensando en las reglas. Acabo y se hemos tomado. Medio. ¿Solo cuando llegamos al último vez entonces? Cuando llegamos menos de la fase que llegamos la vez anterior. ¿Pero eso es todo la regla? O sea, como yo lo leí. Claro. Pero pensé que eras modificado la regla. No, modifique que es medio por cada una de esas. Es por fases, no por avances. Adentro de la final, llegamos a la final listo. No es que el porcentaje llegamos de la final. Ok. No, no, te picaste, perdón, pero no. Me cuesta por tanta atención. Si llegamos a la calecita y nos matan antes de que aparejen los bichos con las pelotas, cuenta como si hemos llegado más lejos. Si llegamos a la calecita. ¿Qué tengo dao, boludo? ¿Qué me pasa? No puedo, tipo, te juro que mi cerebro se zapaba cuando me querías explicar eso. Se lo estoy diciendo medio raro. No, para mí se entendió, pero yo no puedo, no puedo, no puedo. ¿Jugar a esto te quemó la cabeza, en serio? Vale. Es chicle por todos lados. Se me acostumbra que se caigan los frames igual. ¿Se caen los frames? Lo sé, lo sé, lo sé que se caigan los frames. Lo sé. Y no se ve en el stream, eso es lo que me parece raro. En esa pantalla no lo veo. O habría ahí si no tuviera delay. ¿Viste? Le pegá el trencito. ¿Cómo lo pegá? La nariz del tren se le puede pegar. ¿Qué? La nariz del tren. Le puedo hacer el salto. Estaba en rosa, pero no salía antes porque es muy mal. Entra, entra. Pongan rápido el trayecto de la pantalla del Rappi. Muy buena esa. Pues ya tenemos, eh. Ya tenemos. Hoy viene más. Te moviste a propósito. Ya tenemos alcohol. Vamos a empezar a usarnos whisky y después vamos a pasar a... No. Agua. Todo agua. A partir de este momento queda... Tipo, no hay agua. ¿Ok? Agua. Queda claro que nosotros no vamos a tomar alcohol en este stream. Vamos a tomar agua. Agua. A veces vamos a tomar agua colorizada, que en realidad es guaraná. Agua en vasitos de... Y después va a venir otro delivery de agua y vamos a tomar más agua. Que es así, va a ser el color del agua, transparente. Claro. Vamos a tomar jugo de manzana, cepita y después vamos a tomar agua. No, levité de manzana y después vamos a tomar agua. Hidratación. Esa es hidratación, espacio entre cada letra. Hidratación. Escucharía más pero... No, no, no. Dale, dale, dale. Dale que ganás. Así podemos tomar. Caral. Alicólico de miedo. Esto es imposible, amigo. Es muy loco como es. ¡Aaah! Ahí, ahí, ahí. Ahí hay una estrategia. Mirá, 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 mirá. Hay una estrategia. Hay una estrategia. Sí, no, voy como un pelotudo. Porque hay que matar. Vos podés matar a los pingüichitos. Claro. ¿Y sabías? No. Ahora sí. Todo lo que no va hasta ayer a la noche en la cita que sabés que no fue, voy a hacerlo. No, boludo, no. Yo soy el único que se la puso, así que no. Pará, pará, pará. No, le pegué. ¿Sabés que era iniciar el cuento con perder en medio shot? No, sí, me decís. Y sí. Pero mira, ahora estaría tomando mucho alcohol yo en este momento, por ejemplo. Estaba tomando una cantidad de alcohol de... A ver, bueno, juguemos juntos. Si perdés vos antes... No, la idea es justamente lo contrario. ¿Ah? Sí, la idea es. Por eso decías tener un counter de shots de cuento cada uno. Bueno, va a estar muy parejo. Bien. Vos estabas jugando mucho a un juego que yo, pero yo ya, mi cerebro ya no está funcionando. O sea, no sé cómo es que agregarle alcohol sería algo bueno. Todo mío es que sea mucho, ahora por siempre estamos diciendo cuántas reglas que pusimos. Todo es medio que nos maníen de Twitch. No, no, no. Si somos creados, ojalá lo que hicimos. Lo hicimos, además. ¿Ves? Yo acá estoy tomando. ¿Medio o un tercio? Un tercio. Un tercio, dale. ¿Posta? Te acabo de dar cuenta que ya me tomé un shot y medio yo. En un expande de 5 minutos. Pero igual... Ah, me voy a pasar. Posta, mirá, mirá, mirá. ¿Estoy loco? Porque si no, posta que el stream va a terminar en... No. ...en 20 minutos. En media hora yo me tomé 3 shots. Ah, boludo, no. No me burla la cosa. Tienes que hacer alcohol y haciendo cosplay. ¿Cómo haces cosplay? ¿Te mereces tener una máscara gigante? Yo sí. ¿O no? Un disfrazo de Marco. ¿O qué disfraza de mí? No, boludo. Ah, supongo que entendiste, pero jugó un chiste mal. Sí. Ah, ok, ok, ok. Yo no decía. Guau. Hasta que no tomaste capo. Nada, jugó al Fortnite. De nada. Pero conmigo jugó al Fortnite y no gana 300 mil dólares. Yo no jugué al Fortnite. Bueno, ya está. Ya la gente ya sabe que no jugué al Fortnite. Juega al Fortnite no pasa nada malo. El estigma ya no existe, boludo. Es como si era homosexual. Antes la gente pensaba que estaba malo. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Juega al Fortnite, amigo. Juega ahí. La gente que juega al Fortnite oprimidos. La raza más oprimida son los gamers. No, no te reví. ¿Qué dices? Mermé. No. Yo no te reví. De los gamers oprimidos. Si no te revío para que toques el coloquio, pasa. No, eso es una forrada. Sí, de verdad. Es una forrada. We're in this together. ¿Sabes que nunca dije que el clip musical? ¿Sabes que mientras voy a buscar la regla de Twitch porque por ahí estamos flayando bien? No sé. No, no sé. Porque él dice que la regla es que el consumo peligroso de alcohol. No sé cómo vamos a hacer con el tapo de mierda. Listo, ¿se puede? Igual. No se puede, se puede, se puede, se puede. Sí, se puede, seguro, pero por los dos no lo... Sí, si se puede. Si se puede. Porque si no es todo un quilombo para armar el coso. Tenemos a mesa acá, si no tenemos otra mesa cerca. Bien. Sí. Si podés, pero no podés hacerte daño a vos mismo. O sea, si hacés muchos shots y vomitas o te desmayás. Claro, si hacés cosas estúpidas. Te tomás un shot cada, no sé, cinco minutos no pasa nada, ¿no es? Pero si hagas muchos los seguidos o te bajás una botella de whisky entera... Igual ya más le hago. Es el mejor problema. Dios, yo voy a estar a partir de ahora que me acuerdo como la que no es ilegal. Vos se lo coge. Eh, 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 eh. Tengo bien, eh. Tres vías, eh, son tres vías, eh. Ahí usala. Ves acá, por ejemplo. Ahí usala, el grano. No, mirá. Cuando. Ni mucho más ni otro más. Ahí va. Si al menos mato todos y les pego un poco más. Pero igual. Eso quería hacer. La estrategia, amigo. Ahí estuvo. Le. Te voló la cabeza. ¿Te harás caer? No. No, mirá. Dice que Snoop Dogg se fumó alto, fasongo gigante en Twitch. Y porque estaba en California no le pasó nada. Eso es medio raro igual. ¿Te explica las leyes del Estado? Bueno, pero ahí tiene que ver con romper las leyes. Muy bien, boludo. Muy bien. Che. Cargárame, por favor. La regla es comunitaria, de los dos. ¿Están listos? Voy a buscar los vasos. Ah, se funcionó. Tengo, tengo, tengo. Voy a buscar los vasos, voy a buscar... Ah, no tengo agua. Va a un terguera, estará con coca. Con azúcar. Con coca de canilla. Marcos vas a ir a tener una bolita. Cuidado el centro. Es tema, eh. Esperá. ¿Cómo vamos a cambiar de escena rápido? No tengo idea. Ahí va. Hola. 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 Sí. Mmm. El problema de la Nintendo. Ahora que estoy jugando con mi control de Xbox como toda la vida. Me siento tan cómodo y tan en casa que... Ya está. A ver qué dice, Dieguito. Te pido que mande un audio para saludar al chat. Che, Diego. ¿Querés mandar un audio para saludar a la gente del chat de ahora? Esto se fue un poco de las manos en algún momento que desconocemos. Pero bueno, mandalo, mandalo. Y nos mandó la publicidad que le pedimos. Hay muchos mensajes en... Les voy a contar algo. Les voy a contar una de las cosas que hicimos hoy que tendríamos que haber publicado, pero nos van a hacer una foto. Como Marco, estamos buscando sponsor hace rato para Checkpoint. Estamos en una campaña así violenta de buscar sponsor. Lo conseguí. Y... Estaba muy poco, pero estaba. Agua. Te daba esto. Ese es el caddy de fuego para los dos de... No, esto es mía. Ah. Estás con tanta coca. Vos no te molestan azúcar. A mí sí. A mí no me molesta tomar alcohol con azúcar. Bueno, y tenemos esto. Que nos regaló Facu. Están muy buenos. El del Sony Store. No sponsor, pero bueno. Están buenos. Y... También está el triángulo del círculo, pero lo dejé allá porque tampoco pinta. Somos dos personas nada más. Qué bueno. Eso debe sonar muy bien en el micrófono. Bueno, cuando apoyé los vasos... Sí. Les debe encantar. Tenemos... Agua. ¿Eh? Un poco de agua. Un poco de agua. ¿Eh? Un poco de agua. Me gusta. Boludo, no pasa nada. Ya lo acabo de leer, lo acabo de leer. No pasa nada. Acaba de leer. Yo tengo 19 años. Él tiene 26. ¿25? ¿26? ¿6? ¿6? De hecho, tengo 20 en realidad. Porque cumplo en tipo muy poco. ¿Qué sirvo? ¿Un tercio? No, se olvidó. Sí, para no volcar tanto. La salve de OK. ¿Cómo que la película...? Eso es casi la mitad, boludo. Marco, estás fallando. Yo no voy a tomar más que eso. No, pero se olvidó todo si íbamos a tomar... Ah, a ver si cada shortcut... Ah, listo. Uy, no. Uy, no. No puedo creer lo que tengo que hacer. Ya empecé. Quiero esa remera de Marco. ¿Dónde la consigo? Eh, las venden... Esto también me lo regaló Fagu. Y lo venden también en el mismo Sony Store que en realidad está en el abasto. Igual no tenías que regalar yo la remera. ¿Voy a contar? No, me voy a contar la historia de las dos. En realidad hubo una. Me voy a contar ahora de los dos. Eh... Por un motivo que no puedo contar. Le había marco algo y dije, le regalo la remera porque no había conseguido otro. Bueno, perdón por el ruido que estamos haciendo, gente. Y los vasos son porque mi cumpleaños fue en su casa, que tiene un zoom muy lindo. Y, nada, me pareció que yo tenía que regalar algo por prestarme la casa. Básicamente. No, estamos jugando. Pero mirá, estamos en la pausa. Estaba jugando con escenas, checkpoint. Y acá está el juego. ¿Entendés? Ahí va. Y no me cagaran pedos. Ahí estamos jugando, mirá. ¿Viste como aprendí, Diego? ¿Estás orgulloso? ¿Ese es Diego? ¿Ese es Diego? Sí. ¿Este es Diego? Mira, escucha, escucha, escucha. Claro, porque le avisé y dijo. ¿Le avisaste? Yo le avisé. Eh, no sé por qué se fue de las manos. Me da miedo... No puedo dirigirme, pero lo voy a hacer igual. Mientras tanto, le mando un saludo a toda la gente que está ahí. Y... Bueno, nada. Aguante. ¿Qué pasa? Bien. ¿Te lo puedes llevar? ¿Te lo puedes llevar? ¿Te lo puedes llevar? ¿Te lo puedes llevar? Pero no, cuando tomo algo de esto, yo no me doy más. Aquí no tenemos dos vasos al pedo, ¿sabes? Lo pongo en el baño. ¿En el baño y demás? No. Ya vamos a coca. Estaba dejándolo. Vamos a poner esto, porque ya ensucié. Ya ensucié bastante. Entonces vamos a hacer así. Perdón, eh. Pero vamos a tener que hacer esto, porque también es mi casa. Tenemos que recordar que... Lugar. Que no quiero que sea ensucié. Ok. Materiales dedicados. Igual es verdad que esto ya está bastante sucio, eh. Esto es un chiquerío. Esto tiene más que ver con el tema de organización. Otra cosa. Igual con todo que yo tengo. Me encanta como yo tengo la idea de que poner el mantel, poner las cosas arriba y después mover el mantel. Eso es la peor idea. Pero bueno, vamos a hacerlo. Hay que moverlo un poco. Hay que moverlo un poco. Hay que moverlo un poquito. Hay que moverlo un poquito. Miren, eh. Yo ya las vieron igual. Yo estoy bastante seguro de que esta fue una mala idea, pero vamos a hacer igual. Hoy Marcos es oficial. Beto ya tiene las suyas. Qué bien. Ahora cómo me la repartís. Queremos más gente. Bueno, gente sepuleto. Ah, lo viste. La gente va a ser consorea. Empezamos con uno de augurio, ¿no? Quería que sí, pero bro. Con uno de instru... Ah, y pará. Y Diego me voy a poner modo producer. ¿Y te parece si pongo un counter de shots? Parece que sí. Él dice que no, no es chef. Y ya, pero a mí me parece que... ¿Sabes ni cómo empecé? No, corto si estoy muy sincero. No, boludo. Estamos en vivo. Tengo que crear una nueva source. Un texto. No, verá, source. Ah, sí. Texto. Add source. Voy a ver el teclado. Thoughts. Add source. Diego dice, por favor no hagan eso. Sí, Diego. Ah, Raquel me empezó. Carado. Me hiciste cagar todo. Diego ya me estaba cagando en trompada. Use Google Font. Qué sé yo. Me estoy como... Va a ser bien casero esto. Pero vamos a hacer. Pongo... Uff. Pero más casero... No, no ponga shots. No ponga shots. No ponga shots. Boludo, es legal. Poné Faku y Marco. Es legal. Es legal. Es una orden, dale. Es una orden, me dice aparte. El manager. Vamos a agrandar esto. Es una orden, te dije. Faku, Marco. Me parece excelente. Va. No, ponlo abajo. Ponlo acá que hay espacio en blanco. Acá? Sí. Claro, la mitad y la mitad. No se ve nada ahí, boludo. Un poquito menos. Bueno, falta el número todavía, boludo. Falta el número. No se ve nada si no. Fíjate un poquito ahí, ahí. Ustedes ven ahí? Pará. Ustedes ven algo ahí? No, ni pedo, boludo. Estás loco, no? Lo voy a poner más grande y lo voy a poner acá. No importa nada. No, eso dejamos la pantalla. Se ve, se ve, dice Leo. ¿Ves que se ve? Yo estoy diciendo que te quiero un poquito más grande. Bueno, un poquito. Un poquito. Para que vea gente todavía. Tiene miedo, tiene miedo. Estamos muy bien. Listo. A mi parte está bien. No? Tan mal no puede estar. Listo. Eh. Se puso todo, no? Vamos. Sí. Es una que sabemos que esta no va a tocar nada porque... Atento al timbre. Ah, pará, pará. Atento al timbre? No, atento al tranco que tengo notificaciones en su lado. ¿Qué te pasa? Kevin tomó tu pedido y está corriendo. Llegaron unos 35 minutos. Eso fue a las 0010. O sea, llegarán 30 minutos. Bien. Bueno. Eh. A ver. Vamos a... Ahí no te da... Espera, vamos a comprar cosas. Bueno. O sea, los frames. Odio que lo pases todas las frames. Eh? ¿Qué querés? No, igual nosotros, a diferencia de las primeras de la Play, acá vemos la pantalla al lado, ¿no? Vemos el recuadro y todo eso. Eso es para la gente de afuera. Bakusha va a ser. Mirá, tiene razón. Bakusha va a 6. No. Sí, no podemos comprar ítems. Eh... Sí. ¿Lo hicimos ya? Sí, lo vamos a hacer. ¿Qué hacía shop? Está muy lejos No sé, hay un shop en esta parte también Creo que sí Sí, ahí está Ahí está bien Perfecto, queda así ¿Tenís más shop que antes? El tuchillo tiene un poquito más Qué bueno, viste No, 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 yo saco El primero Danos no estaría feliz ¿Puedo comprar lo mismo dos veces sin querer? No No, no, te reemplazaron estos sistemas Viste, a mí Vos tenés la Smoke Bomb Yo tengo este Yo no quiero nada Yo no quiero nada en esto Me compraría este por ahí Para algún tipo de misión Mala Ahora que lo pienso Me compraré este para no tomar tanto Sí Yo no es por Sí Ya lo decía Café Ah, está bueno ese también Llegan la especial Automáticamente, continuamente Pero si depende O sea, depende de que te rejen la presión Es un poco caro Vamos a montar un lector Sirve Te cortó más Vos has rota Vos podés Está hasta en la mitad la cámara Bueno, ahora Dijito sabe que la culpa Me cae con... Casi Un equipo Ángulo Ahora Tengo una bella más Voy a zafar un poquito más ¿Me parece a mí? Círculo Bueno Dijito sabe la verdad que esa remera te la regalé por la culpa de la de Gus ¿Sí? ¿Se deja para vos? No, a ver No sé, vamos a ver Como que me regalaste una remera ¿Podés ser un poco de ahí cosa? Bueno, sí Pero no Eso lo dijiste vos El otro lo dijiste vos Te lo dije antes No, ese es un ronagant Es un ronagant Sí ¿Qué hacemos con este? ¿Es lo mismo? ¿Llegamos más o menos? No me acuerdo a dónde llegué yo Este es muy fácil postar Está arriba de este No, no, no tengo el coso No tengo el dodge No se va a hacer por la vida Qué mal gole, me hace matar Arco Dale, monudo ¿Qué estás haciendo? Me acordé que no tengo el dodge, amigo Este está muy fácil para el dodge Está hecho por el dodge este La vida dejan de comienzo gastarlo por el coso de ese ¿Eh? Dejan de comienzo a criticar la vida por la mierda de eso No, ni pedo, no me comienzo A ver cuántas Pensé que era por otra cosa Oh, no, no No, esa, esa Esperación No, no, ah, no No hay coración Trasto, no hay Ya, eh Ah, sonido Ah, yo tengo que poner el dodge Ya Bien, bien ahí Nos sacamos el primer dodge En vivo y en directo Pues lo anticiparemos No, no tenemos que tomar Bueno, sí Porque la próxima asociación Llega al final Ah, bueno Probablemente no llevemos al final Estoy sacando a un campeón No me acuerdo de igual que este Fue particularmente fácil para mí ¿Verdad? Todo de morir ¿Verdad, eh? Estos vidas me quedan ríos Ah, esta es la parte más difícil Un pedo, mirá Un pedo, mirá Un pedo, creo que es Un pedo, mirá Un pedo, mirá Un pedo, mirá Se ve muy lindo este fondo Me encanta Me encanta Re feria yankee No, me acuerdo de jodas Mirá, esas ferias yankees Como estos también en pantalla Ahora Yo pensé que era Era muy peliculero todo Y cuando estuve en una Sí Hasta el intercambio En un momento en el campus Dijeron Vamos a hacer una feria yankee ¿Qué hicieron? Y en un mes estaba levantada Y tenía jugos como la gente encima Es el último, es el último Tengo una vida Vamos Bien Es un incentivo Sí, es un incentivo Es un incentivo No lo he perdido más En todo el juego Lo he perdido más Y compré un boca de pedo Ah, sí, demonio Amigo Amigo Ando acá Bueno, igual Esos son los más fáciles Pero no me enganza Son los más fáciles Voy a ir Vos opcional Super difícil Este es rey ¿Qué sabidiositos? Es re difícil No, este es re difícil No, este es re difícil Y mal El último El último es casi imposible No, este es Qué plomo No, no Acuérdate el tengo Yo por favor no te quede el tengo Y esto, esto Está bien No me he perdido la vida Que los huevos son esos de mierda Amigo Ahora Y si llegamos a la misma sección ¿Qué onda? No ¿Qué? ¿No tomamos? No tomamos Pero no es por mal Es porque si no Las vamos a ir al carajo En serio Sí, sí No, vamos a morir Vamos a hacer nada ¿Ves? Acá Acá sí te sirve Una vida extra Cada vez que vamos a diario Me tomo una vida extra Sí o sí No tiene sentido No tiene sentido Estar o no tenerla Acá yo hago esto No, es que acá es el peor momento para tirar la bomba Estoy jugando con miedo de repente No sé por qué Uy, uy Las plumitas te sacan la bomba No, limo, 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 cuidado Estoy jugando con mucho miedo Hay que tirarle Hay que quédale con ganas, eh Guarda, 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 guarda ¿Tienes como viste? Sí ¿Lo listo para que gane otra vez? Estoy jugando con miedo No te mides, no te mides Estoy jugando con miedo No sé de qué además Yo tengo el susto ¡Wow! Me hace que arreglo de disparo Si no estoy agarrando Pero no estoy a meter Acá disparo Que tiras un parrio Uy, me metí en el medio Uy, me metí en el medio Dale, me cojo Uy, boludo Bueno Estamos los dos ahí Estamos los dos acá Si la próxima vez Digamos hasta acá O hasta el final No tomamos Digamos hasta acá O hasta acá O hasta acá Ok, básicamente Si estamos en las primeras tres fases Tomamos Si no Si pasa eso a gusto Toma el que no llega A la cierta fase Y esa es la diferencia Ok Estos callados 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 Acá empecé mal La concha Acá es individual La cosa O sea Si yo llego Y él no llega Pero no Pero no nos vamos a jugar en contra Lo estoy seguro que no No, obvio Lo bueno es que me puse Dos ruidas acá No perdí Tres ruidas ¿La de puta No la robaste? Si, venía re ardente Uy No perdí No perdí No perdí Gracias ¿Qué estoy haciendo? Venílo No 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 five Tengo miedo ahora, hay que matar a esta cosa ya Si, si Estamos jugando para no morir intoxicados No Arriba No, ori Uy, somos reamigos ahora, no Para con el rosita ¿Hay que matar a este? No, este ya está Oh, que bueno el ritmo EW, es alto incentivo Posta, date cuenta que después le dijimos Ya está, perdimos Si, si Apenas dijimos, estamos salvados Ya está No tomo como mal tomar porque me insisto Tomo shots y cuando tomo shots tomo muchos shots Bueno Pero es como que me da cosa hacer un fracasado en vivo Tiramos todos los médicos igual, pero me da más cosas ahora Ok, bueno, si nos damos cuenta que tomamos poco Pasamos de hacer un tercio a hacer medio ¿Te parece? Si nos damos cuenta que nos está pasando esto, que vamos a llegar siempre a buen nivel Todo eso No, no va a pasar, pero dale Bueno, pero si vemos que nos estamos tomando Hacemos medio aves y listo Dale Y esta está cerca de tirar el otro, boludo Recuerda darle uno Si Puede ser casi mucho más de año Bueno, es una mala idea esta, no se vea Si, pero No se vea 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 Ya está igual Perfecto Tiene que agarre Si, me parece que va a terminar a ciento medio Porque me pasa esto mucho, viste Ancala 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 dice, que miedo No Viste Si, explícame Si, si me aguja la misma Ah, estoy vivo Acaba Ay Dios Ah, pará Porque hacerlo individual hace que sea un poco No te quiero agarrar, porque así vos también podes llegar más lejos Hacerlo individual hace que sea un poco más ¿En el NES? Si ¿Qué decís? A mí me gusta más que sea individual Pero... ¿Puedes hacerlo juntos? Vamos a entrar, vamos a entrar Hasta ahora, siempre que perdimos, perdimos separados No, es imposible Esta parte es completamente imposible No hay manera de perder Esta parte no hay manera de pasarla A partir de ahora tengo que dedicarme a llegar hasta ahí Nada más Yo llego hasta acá, o sea que si yo llego hasta acá de vuelta Claro No, eso no Si No, el progreso juntos sea juntos El progreso sí, para ganar Pará, pará, preguntémosle ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren qué? Si yo llegué hasta el último, él tiene que llegar hasta el último también O Individual Yo llegué hasta el último, yo tengo que llegar hasta el último ¿Cómo prefieren? Y así vemos Juntos Tenemos un juntos Sumamos que el hotel No, no, cayete la boca ¿Juntos? Juntos Dale Como ustedes quieran Ustedes quieran Yo tengo dos juntos hasta ahora El primero que responde gana Juntos, listo, ya está No, no, no Bueno, pará Entonces tenemos acá a Facomargo ¿Cómo? Facomargo podemos tomar lo mismo Ah, no, no vamos a tomar lo mismo Porque yo sí llego Y vos perdés antes Claro, ahí está, me gustó Y él siempre fue así No, porque no vamos a empezar parejos Esa es la idea justamente Porque yo puedo llegar al último La diferencia es que él tiene que llegar al último conmigo Pero si él no llega al último Yo sí llego al último Yo no tomo y él toma La diferencia es que ahora él tiene que llegar al último ¿Entendés? Sí, sí Acá el perjudicado es él Yo tengo que llegar al último sí o sí Él también Pero él nunca llegó al último Claro Él llegó al anteúltimo Pero igual tiene que llegar al último Porque es un forro Para el progreso Listo Empezamos Quiero que sepan que La gente que juega eSports O cualquier deporte por presión Le atienta mucho ahora Esto es menos presión imposible Es alto incentivo Ahí hay millones de dólares En la línea, boludo Vos sos un nabo Que vas a tomar un shot de vodka Pero ya perdí el vidrio de vuelta Ah, vamos a tomar mucha agua, me olvidé ¿Viste dos vidas anterior? Sí Uy, ¿vos vas a tomar al Toyota, boludo? Pero esta, esta ¿Vas a tomar al Toyota, amigo? Oye, me estás fallando acá ¿Qué vas a tomar? Es que estás muy cerca ¿Me estás jodiendo? ¿Te alineás con el huevo? Ah, porque el huevo una vez que llega para atrás Se va para adelante seguido, ok Acaba de ver cuánto es el freno No, estás fallando que te mandás mucho Ahí te vas a tomar el huevo Uy, me muero yo No, ya está, yo ya lo acabé, eh Sí, me parece que sí Alto shot También creo que es re difícil llegar a él Acá me lo puedo encargar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ayuda Oh, no Lo dejaba pasar, ¿viste? Bueno, dos con un HP, ¿te diste cuenta, no? Uff ¿En serio me decís? No, boludo ¿En serio me decís? Marco Marco No, perdón Perdón, te juro que no quise hacerlo Yo ya perdí Vos ya tomas un shot medio o un tercio, no sé Algo Dios mío Dale Dale Si empieza Bueno, tenemos un tercio Un tercio es un tercio, no es tanto No es tanto No es tanto Tercio ¿Sabes que me molesta mucho tomar? Odio, odio esto Ah, lo odio Me molesta el 40% del alcohol No pienso salir, luego No, yo tampoco voy a salir, porque no es el plan de hoy, pero... O sea, no tomo ni una birra así, después voy a no hacer nada, hoy sí porque es el plan del Tengo que agarrar yo esto con su cerveza, boludo Anoten, dice En eso estoy, en eso estoy, tenemos que agarrar yo esto con cerveza Así duele más, el tema es que abuelas, ves Ese es un boludo, el tema es que abuelas Ay, me duele Lo odio, odio este tipo de alcohol, soy un puto malecón, pero lo odio mal No soporto Pero bueno, viste, hay que las cosas, uno las dice que las va a hacer y las va a hacer O me equivoco Así que hay que tener nombre Mirá, uno simboliza un tercio, no voy a ponerme un tercio para cada uno porque me rompo las pelotas No vale Pero lo calculan, tres son un shot Por ahora, después por ahí subimos a medio No va a pasar, pero yo no les quiero dejar con la promesa de que no va a pasar en serio No, no Básicamente no va a pasar Bien eh, primero Ahora le ganamos de una, mirá Perdón, jugo de manzana Esto que tomamos recién Es jugo de manzana Ay no, pero va a ser cada vez peor aparte ¿Si? ¿Tiene ningún sentido? Para Pero acá es donde más la quedaba, eh, porque no me di cuenta que era del huevo Yo no me di cuenta que el huevo rebotaba sobre el huevo Y después vamos a hacer línea de coca, ¿ok? De Coca-Cola, cero Claro Para poner a like sin azúcar Uy, no te cobramos No nos comimos Acá ya hay un pacto que no te podes perder vidas acá Si, si No podes perder vidas No podemos arrequiciar tampoco Uy, como zafaste, boludo, te acababa de zafar de una manera Te prefiero zafar que... No, está bien, obviamente Vos la bolsa le pegó algo No, acá hay un triangulito ¿Cómo me pegó eso? Ya sé, pero no sé por qué me pegó Bueno, me hago triángulo acá Te olvido de hacerme chiquito acá Ah, es verdad Y es que te vas a hacer chiquito ahí Si, tal cual No, en realidad no, porque así podes pegar al mismo tiempo Vos le pegás chiquito, eh No, no llegás Le pegás más, no llegás Sí Bueno, es que si tiramos yo Te metemos en el L1 Si pensamos si es más rápido Mejor hacerlo más rápido O... Con la seguridad Ay, no me voy a dejar que no me volvamos Dios Está bien, está bien, como Uff, no me tiró eso Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Vamos a hacerse chiquito ahora, eh Espera que puede disparar mi hermano Te agarró la bala Bien, muy bien No, guarda, guarda, guarda No, qué pelotudo, perdón Tuve mal, tuve mal Tuve muy mal Nooooo Me comí la bala Te rehízo Es el último nivel ¿No te das cuenta de qué chiquita es? Posa, tío No Marco, si me muero, por favor, redime Por favor Ay, Dios Estoy muy mal pargando Yo también ¡Woo! ¡Aribil eso! Bien ¿Cuánto tarda, boludo, Dani? Hay que esperar una nota esta No, no Uy, ya fe Bien Uy ¡Noooo! No veo nada Bien, listo Esto es imposible Pero al menos no comemos el shot Camel dispara, camel dispara, camel dispara Está abajo el chaval Fuera la patilla No, revime, revime Gracias No, no, no No, no No, no Estaba muerto, acuérdate Estaba muy cerca de movilis Bien, igual, ya está Zafamos el shot porque estamos en el reito final No, no, no Ok, bueno A menos llegamos al último A ver, hay que esforzarse muchísimo a llegar al último para agarrar Claro, es verdad Boludo, me olvidé eso Ya te lo dije yo, viste Fue la idea No, no Bien, bien, bien Es Romeo Sparks, hijo de mí Estamos juntos juntos No, por así No, pero yo quiero No Oye, sí que me sacó Me puso transparente porque No me voy a pegar todo también Bien, bien Sí Sí Subeis que no me sale Me da esto Escribe Llega, perro Vámenla Guarda, guarda, guarda Está bien en las palas La tengo re calada ya. Tengo una vida, boludo. Tengo una vida, no joke. Pará que tengo una vida. Te ocupaste por... No voy a atacar más. Recuerda que dispara, eh. Uy, me salvaste. Mal. Tal vez no, pero... Todavía no encontré el patrón al... Pero apunta para cualquier lado y después dispara, boludo. Yo que sabe para dónde apuntás. Encontré el patrón al bicho todavía. No hay patrón al bicho. Al último. Guarda, guarda, guarda. Muy bien. Tiralo, tiralo especial. No, no, tiró con el otro. Ya fue. ¿Shot? No. Vos tenías más vidas, hijo de puta. Si, si. Tiralo especial. En este es mucho mejor. Ayer las. Amigo. Si no se shot. ¿Entendés? Es muy simple. Cambia arma, cambia arma. Si, si. Bueno, ahora es esquivar. Si atendés el patrón no es tan difícil, pero es un patrón. Y vete. Oh my god. Tira, tiran cositos de abajo. Ey, se parten y nos pega cuando se parten. Tenés la especial, tenés la especial. Si, si. Todo bien. ¿Qué pasó? Redime. No. Ey. Gracias, recién. Vamos. Vamos, carajo. Uno solo, eh. Uno solo. Vale, recarguémoslo. Cuidado. No. No. Un tercio. Impecable, si. La verdad que concuerdo. Bien, bien, bien. Vede bueno. Vede, no hacemos dos vuelos. Eso es mucho más que un tercio. Creo que es cierto. Es verdad. Pero bueno. Vamos a hacer igual. Vamos a hacer igual. Qué malo sirviendo. Para mí. ¿Y esto? Ah, igual vamos a hacer primero. Vamos a hacer este que es muy fácil. Este es el de parrear. Ah, me... Esos son re divertidos. Que es fácil, la verdad es fácil. Y es re divertido. Lo más importante es que es fácil. Y es re divertido. Entonces... Bueno, claro. Ahora que estos vienen otro tipo de enemigos, ¿verdad? Ah, tengo el shot, viste. Pero no. ¿Ves? El shot. Eh. Ahí sí puede ser rápido, pero no llegó todavía. Recién salió solo. Fíjate igual. No, recién salió solo. Fíjate igual. Fíjate igual. Fíjate igual. Buenas, Kamui. ¿Qué tal? Ah, es que no pusimos en el título, ¿no? Pero sí se puede. Ponelo, ponelo. Ahora lo pongo. Porque se puede. Ahora también es nivel igual. A la gente le gusta esa mierda. ¿Por qué? Pero... Pero a la gente yo sí. Bueno, para que no sepan los que ya entraron, el contador arriba de la izquierda es una cantidad de un tercio de shots. La verdad es que murimos en todos los juegos son. Este... Epa. A este, eh. Ará, tú dije yo la izquierda, burda. Pero hace... ¿Te rebotaba? Yo la izquierda, dije. Bueno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira, 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 mira. Ah, mirame. No podés, Marco. Vas a dejar el streaming, Marco. Watch me whip, watch me nanny. Pará, pará. Taphead con fuck me Marco. Game. Ah, y gracias a ProLosSurf por seguirnos. Muchas gracias. Y que acabo de ver la notification. Y ese es nuestro nuevo sponsor. El nuevo sponsor Smirnoff. Rappi. Te di tu boca por Rappi. Como dije que teníamos un intercambio de sponsorship con la gente de Baires, que es un lugar de eSports. Van a poner un hermoso cartel nuestro en su local, y eso van a poner la mucha felicidad de ellos en el programa. Creo que algo nos dieron. Ah, sí, una nueva especial. ¿Posta? Sí. Creo que es este, creo. Publicidad. Soy computadora de mierda. Linking Game Edition. No, no lo comí porque no estoy con él. Pásame, pero como no. Eh, Nahuel, supuestamente sí, pero hoy comíamos ahí como el Jopuante, así que no. No, la ley argentina es un gris. Es una sugerencia. Creo que cuando un juez dice algo es más tipo, che, ¿te pinta? Digo que no, no. Pero bueno, viste así la cosa. No puedo irme porque estás vos ahí. Uy, me boludo. De hecho, técnicamente, si yo no me muevo vos no te puedo mover tampoco. Ah, no, sí, sí, tenés que mover tu poco a la derecha. ¿Te parece si fuera un poco con el control de Xbox? Ahí está. Quiero probar. Quiero probar mi control. Ahora otro. ¿Te gustó? Tinta, eh. Ah. Bueno, vamos a hacer full control Xbox, eh. Increíble como nos vamos... ¿Qué sigue? ¿Que vas a jugar a ser Ni No Kuni? Ok. Ok, remapearlo ahora. No, no, no está remapeado el Xbox. ¿Dónde estás? Marco me acompañó otro día a un evento de Check Point y... Ahora, mirá. ¿Te gustó Ni No Kuni? ¿Qué onda? Mirá. Opa, ¿y eso? Lo quiero también. Ah, estás invulnerable por un periodo de tiempo. Ah, no. Para nenas es. Para nenas. Sí, y aparte no, aparte siempre... Como que te das cuenta que tenés que ser invulnerable después de cosas invulnerables. ¿Entiendes? Vamos a hacer el smoker. Dale. ¿Qué pasa, Mike? ¿Qué pasa? Lo quiero poner en simple. Lo quiero poner en simple. ¿Un esto? ¿No te parece? Preparamos el simple y después... Este nunca lo hice. No, para, 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 que no entiendo los colores. Oh, shit. Creo que no había... Acabo no he pasado nada todavía. Yo tengo mucho miedo, esto no me gusta, pues... Estos cojan de pues caer. Se pone muy nervioso. ¡Vaya! ¡Cuida! ¡No! ¡Cuida! ¡Ay, ay, ay! ¡No había un tentáculo, amigo! ¡Qué pintaba un tentáculo! ¡Qué mirojo! ¡Tentáculo! ¡Voy a reírte! ¡No, no! ¿Pero tengo que...? ¿La costumbre de tener control? ¡Pum! Es un muy mal momento para empezar a jugar un control nuevo, ¿viste? Sí, 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 sí. La parte es totalmente diferente. Pero los controles están... los botones están atornudados, ¿no? Sí, uno. La paleta y la... ¿Esta? ¿Está cruce? ¿No? Es que el stick es el stick. Lo juegan con las flechas, con nosotros. Los juegos que estoy jugando con las flechas, yo. ¿En serio? Sí, sí, es mucho. Para estos juegos es mucho. ¿No? ¿No? ¿La flecha? Sí, en el que empezó el spinning con los dos controles. Es muy milenial lo tuyo. Es un boludo, es un poquito mejor jugar con el avión. Ah, no. El avión es un ridículo de jugar. ¡Guarda! ¡Revime! ¡Revime! Gracias. ¿Vas a hacer una especial? No, no, no voy a decir cuando... En el avión. ¿En el avión? Sí, en la parte de aviones. Ah. ¡Guarda! ¡Morí, morí, morí, morí! ¡Ah! Ah, no lo puedo comer. Ahora no lo puedo comer. Opa, estamos en la fase de... ¿Sabés por qué? Porque la palanca es estar al otro lado, me tira para abajo. Es costumbre. Me tira para abajo. Sí, sí, no, no, no. El control está buenísimo. Pero no me quiero acostumbrar de acá, que no es un buen momento para acostumbrarse. Exactamente. Segunda fase hemos que llegar. Segunda fase, ok. Ah, está difícil. O sea, llegar a la segunda fase. Ok, bueno. No jincés nada, Marco, por favor. No está difícil igual, eh. Esa... ¡Opa! No, tira, mejor igual con el dash ese que te gustaba vos. Porque perdías menos vidas en proporción, ¿entendés? Esa es que me gustaba menos. Te reí, te reí. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Y a vos. Ah. Como el que pasó el lunes. Parte de esa posición del lunes. ¡Huya! No, morí. Ay, no morí. Esa es la fase que sigue, eh. O hay que tomar. Ya llegamos, llegamos. No. Second shot. ¡Ew! ¿Qué no? ¿Qué llegamos? Pues... No, llegamos pasa que hizo otra acción. No hizo otra acción. Acá está después del coso. Estoy loco yo. No está, está loco yo. O sea, llegamos. Llegamos. ¿Llegamos o estoy loco? Llegamos. ¿Llegamos? ¿Qué tal, señores? Ostras, bueno. Llegamos. No cambié de forma, pero... Llegamos. No cambié de forma, pero llegamos. Para mí lo que pasa es que... Había una animación... El chabón... A veces me animó justo antes de la animación. No, no, no. Había una animación, sí. Justamente por eso digo. Cuando el chabón ya está haciendo un ataque, no se mueren, ¿entendés? Cuando termine el ataque, cambia para mí. Debe ser eso. Puede ser. ¿Había poder? Nada. ¿Había poder? Si llegaron. Si está después de la línea. El juez dice que llegamos. Puede ser. ¿Está después de la línea? Yo no... Chance de que tome. Línea, línea. Línea. Ojo de Águila. Bar, por favor. Bar. Ojo de Águila, no es para el tenis. No sé. No sé, no sé, no sé. Eh, preguntate. No, un HP. Venga, ¿sí? Yo sé, porque no voy a pasar. ¿Ves? Ahí cambió. Ahora cambió, bien. Uy, para ir a la otra vez. Che, lo animo a reírme, por favor. No sé que vas a tomar mucho más. A ver. Este juego es re difícil. Aperte de aquí. Morí, morí, morí. Pelotudo. Vamos a pasar. No tenemos que revirarnos entre nosotros. Acá está la revirnos entre nosotros. Perdón, no me lo he dicho. Me dijiste que sos un pelotudo, hijo de puta. ¿Eh? Sí, por eso. Pero no me di cuenta, ¿no te vi? Pero te jugó bien Pero jugó bien Hablando en serio, es clave reunirnos entre nosotros Es muy fácil reunirnos en esa parte ¿Ves? ¿Ves? ¿Me seguís? No es tan difícil, ¿no? Recuerda que tiene la culpa del lore, puede ser Que con el dash es mucho más fácil Ah, bien. Vamos, te lo pongo, te lo cambiaste Es que cuando cambiamos el cubo, ¿no? Ya salió Más te sirve si siempre cogejado yo Tentáculo ¡No! Ah, nos pusimos del mismo bando Ya que estamos pendentos de no acabar demasiado ¡Ajá! ¡No! Gracias. Estoy jugando mal Pero mal en serio, como que me duele el cerebro ya Tomaste medio shot, no recuerdo si es una niña Y llegamos Llegamos, buenísimo. Chao, pa, chao viejo Vamos a volver un rato a... Listo, ya podemos morir Ah, que yo no le pego, si lo estás acá no le pegas Lo que le hagas a hacer es que... Es especial La más especial para vos, ¿eh? No, no me vas a separar la nada Ah, morí todo Morí, me dice Morí yo, morí yo, muy bien Bien, 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 bien No, no me voy a morir No, no me voy a morir Vos está Dale, no, no, no Todo, todo o solo en esta fase Tenés una especial igual No, vos tenés que hacer vos dos No, la verdad Bueno Ya sé Parecía más fácil cuando empezamos esta parte Dale, dale Esta es la que va a estar acá Uh, boludo, me morí Y a veces iniciamos para el que tomarse Lo va a pasar No, no, a los dos A los dos encima Vale, llegamos A este punto llegamos Oiga, qué boludo, qué boludo, qué boludo Un error Aprobo tenés vida Es como fui mi personaje realmente Un segundo se hace me parto lo mismo Queda una vida Morí, 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 morí Si me rías ahí Claro, no, no Es quizás que estaba saltando entre los cosetos Y no podían en este punto Te diste cuenta de los cosetos Esto no puede ser tan difícil Ah, ya se puede hacer como falta Como tiene cara falta Como tiene cara falta Como tiene cara falta No, todos tienen cara No parece que es saltándose Cómo va a parecer cuando salta Cual que quiere pinta salta Se le canta el objeto, sí Horro de mierda Qué conchudo que sos Ahí tenés que ganar Cómo se te va a cantar Y vas a saltar Por favor, ¿no te pegaste la mesa? No, es verdad que es mejor pegarle que no pegarle Uy, no, 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 morí, morí Bien No, vos, close No, ah, zafé Morí, morí, morí Oh, mierda Uff Vení muy bien, vos No, morí de vuelta Qué boludo Qué boludo No, 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 no Ya estaba yo ya Vale Ahí cayó Ganale, ganale, ganale todo wow 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 wow, wow 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 wow. Piorno con patas eight, piernaso. Vamos a tomar todas las veces ahora. Dale, dale, dale. Posta. Ahora en este no podes perder vida. Eso le caí dos veces. Ya. El Dodge es muy clave en la posta. Si, si. Esta bueno, pero yo no puedo sacrificar mi cuarta vida. Esa No, tentáculo, tentáculo, tentáculo No, te puedo creer No te puedo creer, boludo, redime ya Redime ya, hijo de puta No te puedo creer lo que me pasó Esta, esta, esta difícil, en serio, que onda No No Tentáculo, tentáculo No, te lo puedo creer Ahí está, te redí Gracias Mi compañero, eh En esta me salvás siempre, boludo Es que no sé, esta no me sale a mí Ahora ya entendí cómo hacer esta Tenés que estar cerca Uno tiene que estar a la derecha Uno tiene que estar a la derecha Porque así No nos pega siempre No, morí, 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 morí Bueno, segundo No, odio esto, odio Ahora me asco No, 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 no se hace así Yo ahora lo tengo que tomar yo Obviamente No, tentáculo Lo odio, lo odio, lo odio No lo tenés tanto No lo odio No lo, no, no, no lo soporto No lo soporto Call 40% No lo soporto Voy a ver dónde está el rap Ahí pongo la nota Ahí pongo la nota Está viniendo La parte no sirve de un tercio, chon Está subiendo medios No, estoy subiendo tercios Subiendo un medio Tercios Está muy al toque para empezar Una sola de prueba Está dos cuadras ¿Tienes cuenta y vos bajás? ¿Me has churado solo? No, vos bajás Vos bajás No, yo no bajo Ustedes me iban a calzar Pero tú Es que era la rota que sos Te da vergüenza bajar a buscar el limón Que la puta me la pierda Sí No sé que si te lo pido vas a ir Hace Sí Hace una solo ¿Tienes cuenta? ¿Una solo que no cuenta? Sí Bueno, voy a anotar Lo que voy a anotar ¿Les parece? Y vamos a Tenemos entonces Dos Dos a dos Creo que no Nunca nos cago El uno al otro Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Hasta ahora Promediamos un shot por nivel Bueno, o sea Un tercio por nivel Bueno Está abajo Bueno Voy a jugarme una solo Voy a jugarme una solo Mientras Mientras este señor Va y vuelve Claramente no voy a tomar Mientras él va y vuelve Porque no voy a tomar solo Pero Voy a jugar Ahora van a ver Que solo lo van No, no me he jugado No, no me he jugado Tío Para mí me he jugado A los otros Más fácil Que Claro No sé por qué Ay, qué forro Había dicho que era más fácil O qué Perdí a la primera No le digan Cuando vuelve Facu Que perdí a la primera ¿Ví? Igual es verdad Que se la pasa reviviendome Este Pero Eso es lo que hace Que sea un poquito Más fácil A dos Es que vos Básicamente Si llegás A tu compañero Tienes vidas infinitas Ahora yo Muero Y perdí No doy vida menos Otra vez Otra vez ¿Qué es el yo Aterradura? No sé ni qué es Yo nunca jugué este nivel O sea, ya a esta parte del juego No llegué A esta parte del juego Yo no jugué No llegué ¿Qué es el que hace? Tengo que pegar los parques Ah, ahí me tocó Tengo que creer No le digan a Facu Que está haciendo mal Según cuando ustedes vuelvan Digan Che, brú Qué bueno Qué madre De la puta madre Va muy bien Acá la mente Tienes que ir Porque fue demasiado bien ¿Qué tal, Capu? ¿Tú bien? ¿Qué tal, Capu? ¿Tú bien? ¿Una vez o no perdiste? No perdí ¿Cómo estás? ¿Te vas para ahí? ¿Qué puede ser? Sí, estoy hablando un rato Con el chat No, acá llegó el... ¿Qué onda? Hola, gente ¿Qué onda? ¿Qué tal, Capu? Disculpe Bueno ¿Llegó el agua? Llegó el agua Bueno Se ve que va así Me parece que la compramos al pedo, amigo ¿Qué? La compramos al pedo, igual ¿Cuál, cómo? La compramos al pedo Esto es suficiente No, no ¿No? No, no es nada Se está bajando muy rápido A ver Yo no te creo No, boludo Compramos al repito ¿Qué era todo lo que había eso? No, compramos al pedo No bajó nada No bajó nada Dos shots, maricón, dale Dos shots, no Dos En realidad, un shot O sea, casi un shot sería A ver, quiero chequear algo La verdad que el juego nos exige hacer más saques especiales ¡Epa! La verdad que me quise decir que ese shot es realmente Y no llega a leer yo Dice que para este nivel Que es mejor Yo tengo ahora y no lo usé Dice que para este nivel es mejor el shot herradura Ah, ok Pero yo no sé ni qué mierda es eso Es un shot que No es el que estamos tomando Es un shot que va para atrás Disparás para acá Ah, claro Como una herradura Sí, te lo tuve bien Ay, carajo Ey, ¿cómo me morí? ¿Cómo yo todavía? No, pero... Sí, sí, pero no he perdido tres vidas No he perdido tres vidas ¿Sabes porque me metí en la mitad del juego? Sí, he perdido tres vidas ¿Cómo no he perdido tres vidas? Con marítimo lo sabes Marco Paro, paro Como que el cáncer con vida Nooo Ay, gracias, Fakú Por favor Acá ya estamos No, no, estamos bien Eso es lo peor Uy, es verdad Porque llegamos tipo al borde El borde De los borde Al pedo Llegamos al borde Morí, 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 morí Marco la concha de tu hermana Prueba fácil Llegó P smoke ¿Viste? P. Dale P. Puh La Прhorizante vamos a hacer y por haber empezado esto P. No quiero hacerlo No lo 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 odio Es poquese Lo odio vamos dale vamos clavada a los 3 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 insisto que esta muy bien como incentivo para jugar mejor no 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 me manches con el alcohol boludo te mancho con el alcohol no me manches con el alcohol si manchaste con el alcohol otra vez me manches con el alcohol aparte yo soy re intolerante al alcohol mal intolerante o tolerantes intolerante no porque es intolerante vas a tallar y te ocupo me mata tipo no 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 re intolerante tipo vomito nunca tipo nunca pasó pero intolerante tipo te pega el toque te veo mal de boludo que siempre quedo pelotudo en segundos hidratación no pensiera que estaba en pedo ya pero no hacemos esta fuente un poquito más linda o la dejamos así no, quiero un break vamos retry ok podemos podemos no nos queda otra aparte tenemos que siempre intentar llegar hasta el último vamos a quedar borracho solo con este nivel querés comprar la armadura? no me alcanzo yo perdón bien muy bien igual estás hablando todos los parries si te hiciste eso mejor que yo los parries son claves porque el especial te hace demasiado daño ¿y por qué dices que el disparo de herradura es bueno para este? no tengo ni idea porque vos corres para un lado y disparas para el otro ah es excelente boludo pero solo para ese vos no se si el boss esto es lo mismo disparo para allá y estoy igual el boss de que lado, claro es verdad es verdad pero es más el otro es la fuente pero hace más daño el otro lado si si exacto ¿cómo se fey? nooo ufff bueno a la mía moríte la concha ah ya está hey re bien vivimos muy bien no, vos te vas a sacar hijo de puta ahora no está probando no tenés que quedarte donde tenés que quedarte no boludo soy yo se si voy a darme cuenta no ahí ya ahí ya ahora vos también morí 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 bueno hola como andas jaja ¿entendés? jajaja listo dale sos un cebado boludo sos un cebado para venimos para acá venimos para acá primera vez en un vivo hola woodcamp es un mylock es la peor la peor vez es la peor primera vez y si esto me pegó yo tengo una teoría muy loca que es que la gente no se pone tan en pedo como piensa que se pone no es este pelo boludo no es este pelón si un desastre tenés que tener una colita dátelo ¿eh? dátelo ahhh silencio ya que se va a espantar con estas caras pon el juego ¿estás el gato? lo pongo en toda la pantalla boludo si no lo deberías poner un marco jaja ya está se me choca boludo dale pon el juego lo que hay que hacer es para que Twitch no nos banee es poner el juego en un cuadradito abajo creo que igual son de pantalla ¿no puedo hacer eso? ¿quieres hacerlo? no vos imitás la no seas una source nueva ponés una source del otro juego listo ahí estamos hola 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 game on te va muy mal te va muy mal no te va a pasar para trece no no te va a pasar 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 la gente no se olvida war war never forget war never ends never change war never ends la puta si me ha gustado este no te gusta no está bien no te gusta el fallout de vos que juego a ver por un game pass no hay que repartir el game ¿soteamos un game pass? por un game pass o soteamos un minecraft por un minecraft por ese no me compromete porque me lo dieron por otro motivo por un minecraft para PC no nadie quiere un minecraft por un game pass de un mes ¿qué otro juego no está cambiando el game pass o no? no está no madre creo que no está ¿qué juego empieza esta es mi pregunta si estuvimos jugando ¿qué otro juego empieza con esa frase pero cambia el sentido de la frase? ¿qué pasa? un juego empieza con una frase parecida a la que dijimos recién pero le cambia el sentido ¿cuál es la frase que dijimos recién? war never changes es un juego que no es fallout que empieza con esa frase pero te la cambia te la retruca ¿quién me puede decir qué juego es? claro la pregunta es ¿qué frase juego? war never changes se gana un mes de game pass pero pero lo buscás lo googleás en dos segundos eso un sorteo hace que sea equitativo hace que sea equitativo para todos listo Marco acaba de cagar el sorteo porque le cagó como bueno el primero google es inteligente ya está claro pará yo les hice descubrir a ustedes google cagué el sorteo porque ustedes pero la gente lo pensaría porque ustedes no sabían que hiciste google y ahora yo sí me decís solid tienen que decir cuál cuándo es main no? claro claro me tienen que decir el nombre completo del juego no ya te ganaste empezaste a tirar el game pass y te ganaste el game pass ganó bootcamp mistaken me está dando mucha pena porque tiene razón pero el nombre es gansos de pael contactate conmigo con producción que después te paso el código o sea es el cuarto pero el nombre es gansos de pael o sea para yo no contono nada que va a pasar pero posta nada que va a pasar para mí teníamos puesto primero el título después tenemos que haber hecho un sorteo o algún tipo de pregunta más compleja que esa después soy yo el conchudo que es así que yo no contono nada él lo hizo y está bien que es un sorteo yo estoy acá jugando el cuphead claro si si me queda completamente claro recuento de bot dale hola como andas es muy buena hola como andas es muy buena dale no quiero tomar más por favor tampoco pero me parece que cada vez nos tomamos más efectivamente efectivamente la puta que me parió los 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 reviven por favor te pedique no reviví por favor te pedique te pedique te pedique las dos vidas si te pedique la fresa no tomamos un vaso entero de shot no es una puta de mierda si te pego eso no tomamos un vaso entero vamos cuatro vamos en realidad con la cantidad que serviste hay gente que consiguiera dos shots lo que hicimos yo lo sabes aparte no es que si servimos la punta del vaso el vaso entero es hasta la punta del vaso siempre me parece a mi es rebalizando me morí ya cuatro veces creo si increíble no puedo jugar estás nervioso tenes que bajar no no yo no puedo jugar hay otro nivel que podemos hacer en paralela y después podemos hacer esto o solo podemos hacer esto no quiero que no no voy a hacer un nivel solo para hacerlo peor otro nivel que haya como para defender mori 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 gracias no tenemos que llegar al ultimo eso es lo que le pasa ahora bien yo te meto ah no usa fe guarda guarda te pega si oh ay carajo no mori arriba bien pero bueno no te pez conmio no te pez no me pegue pero no ahhh por favor hijo de puta hijo de puta hijo de puta aguerite están inservidos estamos muy en el horno muy en el horno la puta madre la puta madre que me pario no tomo alcohol de shonder me ves tomo muy poco alcohol de shonder también cuando tomo tomo mucho vasoso madre por lo tanto que es que es todo con que bueno por eso está el repasador pero tu repasador mancha te gusto para y a ver cuanto quedas porque te juro que compramos un vodka de pedo no te damos un vodka de pedo compramos un vodka de pedo no te damos un vodka de pedo bueno tenemos un vodka sorteamos un vodka dale sorteamos un esmirno marco hay que tomar una hora no? si si dale para 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 que pongo la camara la camara la camara clave la camara clave la gente quiere vernos hacer esto no me quiero peinar también porque soy un desastre ya no me quiero peinar ves así osea yo ya soy un gordo friki pero así parezco un gordo friki por dos no? viste como el meme el meme el meme el meme pero tipo es igual al del meme en serio faltan como 50 kilos nada más 20 granos pero bueno ah es horrible me espanto ese peinado es horrible pero no puedo no quiero tener el peinado en la cara perdón gente me pongo una gorra una pachiquita de celda agua ok jugo de manzana cerrada el pleito ahhh quiero no digo fui la tuya además mentira no me estas obligando no me estas obligando no me tengo que no ay lo odio porque yo no tengo ya esta el tercer cuarto shot el cuarto shot es como que pega mucho menos si obvio para que pongo el texto perdon el texto esta en el otro esta en el otro hola chicos chau chicos 5 queres poner la cantidad de shots directamente así mas te ativo como? tipo hasta ahora digamos que hicimos 4 y medio digo 2 y medio 4 y medio no 5 y medio está bien no medio shots son 5 dale ya saben todos que son medio pero quiero que la gente se want the people to know estoy tratando de conseguir botas marca Puma de Metal Gear 5 eso parece un poco dificil existe eso? es que Puma hace muchas colaboraciones con videojuegos con videojuegos hace poco hizo creo que uno de Sonic la de Sonic hizo de Dragon Ball hizo de Dragon Ball la de Sonic la dimas te acuerdas? creo que hizo Dragon Ball también estoy seguro si hizo Dragon Ball la Vegeta que tiene una Vegeta no una de Freezer y una de Goku eso Freezer yo no se de Dragon Ball todavía pensé que el Violeta era Vegeta a mi Marco me influencio mucho por ejemplo en comprar zapatillas me influencio por ejemplo en tu trabajo si hay ajá algo si va bien ando muy bien mejor que va a tu mano hay que jugar atrás hay que jugar atrás especial nooo soy un pelotudo muy bien nooo soy un pelotudo nooo soy un pelotudo este voy a ser esquiada eh si 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 una puda seguramente y a mas los chabones me saltan a mi no no saltan a los dos pero vamos hay que haceros esquiar No dije nada por favor no te voy a matar boludo te voy a matar 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 no que puta madre me calculan bien morite hijo de puta morite ya estamos agarramos el p podemos jugar a otro nivel y después volver a este nooo no voy a hacer eso es peor boludo No me está dando tiempo a servirlo, ¿entendés? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Panigo! Este va chiquitito Dale Una vez más rápido es, me duele Poné la cámara, si no me cagás a pedo No tengo hotkey para la cámara Creo que se existe Sí, pero... Dale, dale, sin la gente se aburrece, se nos ve con esta cara todo el tiempo ... ¡Oye mía, hermano! Tienes geniales, que me veo, esa es buena, ¿eh? Las cantidades de Pidón menos Sí Sí ¿Toma más? Nada Medio shot de peaje Nice Ah, no, caras 5.50 Marcos Kojima recibió una película en la que no quisiste salir Paco, ¿qué arrancaste en check? Se lo sabe Arranqué en check Sí, arranqué en check Sí, atarado Algo Mi perfil de Linkedin aparece cuando señores arranqué Yo perdí la cuenta Pero creo que tenía 21 o 21 Yo no lo conocía, creo Sí, sí Pero yo arranqué en check Como tenía 16 ¿Viste que hay unas nikes? Empezaron a check En el capítulo 1 No, 1 1 y cuando salió el 1 en el mes, no después Sí, sí, porque me lo pasó aquí Tengo una vida No te voy a contar nada más Tengo una vida, te decís porque estoy poniendo check ¿Escucho check point o por qué? ¿O por qué me hace una vida en el juego? Ah, me morí Dale, dale No tengo nada de vuelta Así no vamos a fallar a ningún lado, Marco Escuchame, hay unas nikes que salieron en su momento Que son de una escena justamente de volver al futuro Creo que son las que decís vos Las que tenían planeado Y los cordones se cierran solo Sí Creo que hicieron una cordona de escena solo Pero son súper pesadas Y súper imprácticas Pero son como de edición para el que se dan a... El cine ¿Viste? O sí Sos un hijo de puta No, no es el repósito eso No Por ahí también, eh No es tanto tiempo de servir los shots Porque en el stage que aparezco... O sea, cuando yo ya entro a Check Point Check Point sigue Yo sin el podcast Entonces nunca me acuerdo cuánto es Y de hecho, Beto entra igual que yo Un poquito después Dale Es un cuarto esto Uno, dos, tres, cuatro Unico de puta Por ahí perdiste, eh No, sí, sí Yo te voy a ir además Yo lo he dicho mucho O sea, vos lo hiciste realidad Dale, dale, dale Quédate jugar Me voy a ir un poco de coca Tenemos incentivos suficientes para jugar como la gente y ganar Y concentrarnos solamente en el juego por una vez Acá, acá el boca Este No me falta Tiene menos que lo que estamos tomando Tiene 37,5 Tiene menos 2,5 2,5 menos No me va a impactar mucho No, no me va a impactar nada Pero estamos tomando algo más potente que el boca Yo pensé que este Eso era menos potente que el boca Ah, es más potente Más potente Toma, comenta lo menos Claro, porque buenísimo Porque el azúcar más alcohol El azúcar... Ah, vas a jugar Agarro que no tengo ni idea Mirá el pelo, mirá el pelo que tengo en la cabeza ¿Qué esastre? Pará, tengo que anotar, tengo que anotar No, perdón, yo anoto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, ¿Cómo vas a anotar? En Shots, hay un coso que dice Shots El otro dice Overlay, Alert Box, Logitech Brio, Samsung, Game Capture Tiene que ser Shots ¿Cuál anotarás? A ver Pero va, ¿Cuál puede llegar a ser? Throwback Fuck Boom Bueno dale, ¿Puedo hacer una sin mirar el chat? Oh, pero yo no miro chat Yo solo soy malo Dale, dale No, no, pará, boludo, ya estás loco ¿Hacemos una pausa del juego yo solo? No, 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 no Esa es buena para hacer una pausa No, no, voy a jugar a Serik Dale, dale, joder Yo sé que ya perdí una vida Eso no hay que hacer, dale, jugá, jugá Dale, dale, jugá, jugá ¿Y dos? No, 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 jugá No, 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 jugá No puede ser que no lleguemos Pero tiene todo sentido del mundo, vamos a jugar cada vez peor, boludo No estamos jugando mal Después, pará Cuando digamos, che, estamos demasiado borrachos y no podemos seguir, veamos el juego ¿Veamos el juego? Si A que ustedes quieran, me chupo un bodo Pero esto, borracho es incubable Eso podemos concordarlo Bueno, esto no es nada, eh Hasta los 15 no paro Hasta los 15, ¿qué? Hasta que diga el contador diga 15 Claro, mínimo Voy a tirar al especial, ¿ok? Dale Estoy mal a jugar, no te puedo arreglar Yo voy a hacer lo mismo Estoy mal a jugar, no te puedo arreglar Uy, como zapaste Yo te llego, me vuelo Ay, te amo, te amo, te amo, por favor Ahí vas, por favor ¿Dónde estoy? ¿Dónde mierda estoy? Es arriba, estás muy arriba No, morí, morí, morí Marco, Marco Guarda No te la juegues igual Eh, ¿qué estás? Llegamos, 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 llegamos Llegamos, tú ya llegamos Morí ¡No, no! ¡La concha! ¡Cajoncio la madre! Tranquilo, Pedro, tranquilo Llegamos tan bien ahí ¡Cajoncio la madre! Pero se muere más encima ¿Qué carajo pasa? Mirá, estábamos ahí Este, este es, este es pobrecito Este es un quinto Este es un cuarto Tercio Vamos a hacer uno tranquilo Porque Marco se va a morir si no Hey respects Bien, dale, dale, dale Palo 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 Tu quito Dale, dale ¿Qué vas a hacer? ¿El contador vas a ser medio? No, bueno, cuento como uno, chaval Es simbólico Simbólico Yo me quejo mucho de las cosas que no me gustan de mi vida Pero decir una cosa que no me gusta y no me quejo es mi nariz Baja, cambiaste todo el tiempo, ¿podríamos no ser contador? No, el contador es clave Me gustaría que pierdas más Me cambia la proporción El que pierde No, no, no No porque voy a perder Ya estamos yendo a 7 y no pasamos a 7 No porque voy a perder, yo voy a perder Es por eso ¿Te das cuenta que todo esto pasó solo más porque llegué tipo hasta acá? Una vez Llegué tipo hasta un cien Es la final ya Un segundo después del ¿Tenemos el Sting Shot si podemos hacer algo así? Vamos para atrás ¿Puedes decir? ¿Seguro? Al pedo, al pedo, al pedo Yo no lo uso, yo no lo uso Yo no lo uso Tenemos monedas, hacedme el caso Lo vemos, lo vemos Lo vemos Pero estoy bien porque Hay un Ren and Gain ¿Te conocimos? No No vamos a apagar el derecho de piso, perdón eh ¿Qué? El derecho de piso de cambiar el nivel No, vamos a hacerlo con el nivel Hay que bajar el Gucci primero No, esto no lo vamos a hacer, no, esto no es el nivel Escuchame, escuchame, cambia de lado, cambia de lado Cuida Uff Este no es el nivel para hacer Dale, vamos Este no es el nivel, amiguito Dale, dale, Marco, dale Este no es el nivel ¿Cómo hacías esto por ejemplo? Vos, vos corre A ver es imposible ¿Quién vas a hacer esto? No se puede Ah, mirá Ah, muy bien No, fuera joder, si eso es imposible Pero hacelo vos, dale, con eso Con eso, con eso Me morí ahora De esta especie, también Venga Venga Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Va a ser imposible esto ¿La parte de los autos? Ah, estaba vivo Ah, me reviste Me reviste, boludo, tío Me me di cuenta Está muy extraído con lo del Power Up Uy, es imposible este nivel, boludo Mirá que tengo que hacer Estás loco Estás re loco, amigo No hay chance Hay que pasarle igual Ya No No, estás re loco Estás re loco Justo este elegiste Estás loquísimo No, mirá, no es tanto Aparte yo Ahora tenemos que ir a donde llegué yo ¿Cómo sabés a donde llegué yo? Sí Más o menos, a ojo No suena el culo esto Me quiero comprar tu Power Up, igual No, ¿ves? Hay que correr sobre uno Hay que correr sobre uno Porque cuando uno de los autos no puede hacer nada Pero ahí cambiás Encima, está... Estás mal diseñada igual este bol Caes hasta el piso Te hay que cambiar Está igual, no te hace daño Si caes hasta el piso Acá sigamos juntos, eh Tipo... Regreso a los dos cuentas Acá sin eso no puedo avanzar Mirá, no puedo Fuera de joda Eso me molesta un poquito, te digo ¿Sabés lo que digo? Vas a tener que hacerlo vos solo Y te... Dale, pegale el ojo Puedes pegarle... Peccionada No... Me voy a pegar el rojo Me voy a pegar el rojo Ah, pasamos por abajo del pato Ah, ¿en serio? Ah, ¿dónde está el shock? Déjame ir al shock Eh, me parece que su somerita me dio el shock Yo llegué más Vos no sé si te haces más Sí, pero dijimos que ahí jugamos juntos Ah, ¿sí? Ah, mirá como cambio de realidad No, no, mirá No, no, mirá No, no, mirá Fakus decidió que la regla Acá está el roundabout Mirá Fakus se merece el mero shot El que está conmigo Siga AI en el chat Ah, puedo comprar los dos, mirá Más te vale que todos quieran AI-Shight Tome un shot, hijo de puta, boludo Pues vos sos una deuda Dale, comparte el... Acabas de cambiar el randabout 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 Dale, vos comparte el randabout y configurarlo No quiero, no, no, no quiero Sí, compré el... Marco, para el nivel del dragón Hacemos caso, lo veamos Pero escúchame, en el nivel del dragón yo estoy cerca Vos necesitas el randabout Yo no Yo estoy cerca del peón, pero no estoy cerca del que hago más años ¿Pero para el principio? Al principio voy corriendo para allá ¿Puedes probar? Para el principio yo corro para allá, no corro para allá ¿Para qué me sirve eso? Ahí va, eh, para los conchudos de mierda que me hicieron AI Una vuelzola, por decir Lo voy a anotar, lo voy a anotar, lo voy a anotar Lo voy a anotar, lo voy a anotar Y conste que Facu pierde la batalla Si Y ahora qué? Estoy un poquito fofis Supermire Continuous Fuse Para ver muy usador Mike Chau Dale sema A hacerte el boludo tienes Crudo No tiene ninguna letra de acá, ¿verdad? Lo perdón todo es que no sabés si estás mal por esto o estás mal porque este juego ya te quema la cabeza Yo creo que es un malo Esfríe Nebulonas, ¿verdad que cambio? A ver, ¿sabes? Uy, voy a perder una vida ¿Cuál vamos a hacer, el dragón? Dale, dragón ¿Dónde estaba el dragón? Para abajo, para abajo Para abajo es más rápido Créeme que no, yo sé para dónde ir No es por abajo, no está Pero no puedo volver, un poco no puedo volver No, no Marco Era basuro, ¿no? Si, era basuro Yo voy a bajar una coca de la concha de tu hermana, eso es un pelotudo Perdón el nos, perdón el nos Pero después te remumple igual y me decís en la misma jugada Y no puedo escribirlo hace ahora ¿Cómo? Hemos Me gusta el nos, pero esto no Ahí estoy, ahí estoy, les juro que les pido por donde, pero... ¡No te voy a perder otra vez! ¿Hasta la otra vez? ¡No te voy a perder otra vez! Es lo mismo Es lo mismo Que no terminamos dos este Che que es eso? Que haces con Madman? Yo te lo trazo y sos un enfermo Marco Me lo traes Te quise hacer una joda No me sabio Y un poquito Te quise hacer una joda y no me salio ni un poquito mal Te di cuenta Como que instantaneamente te di cuenta Porque yo era el rojo Pero sabe que lo peor? El rojo lo seleccione Claro Es independiente de la save Yo lo selecciono ahora el rojo Estoy un pelotudo No es de la save, es que yo soy un pelotudo Ay la puta madre Ay como le cabe, que lindo La letra forro Ay dios Tengo un coeficiente muy alto Otro pongo mas Que la verdad Tengo un poco Pero a las 3 y media de la mañana Si seguimos así, buscamos otro juego Pero que otro juego? Estas pensando, otra cosa como un juego Aunque no haya nadie No que haces? Que haces? Que haces? El pájaro boludo No mas a jugar al pájaro El pájaro ya la jugamos? Ah es verdad Que era ese este tipo? Tom Grange Lo compraste? Te da Un buen vaso de coca frio Voy para la derecha porque si no Anda para la derecha, anda para acá Este... Pues podemos jugar, no se la verdad No se puede ocurrir 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 Esto es para ir al mundo Que tiene Como si hasta acá Ah tu? Eres el... 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 ¿Cuánto vamos? 8 cibles Si el rodador llega a 10 para las 12 Hacemos el normale, queres? Me hago que mirar que te pusiste No puedes pegarle ah Uy, cuando vuelves voy a ponerle pega No, cuando vuelves le pega bien eh Mirá, mirá, mirá ¿La ves? Estoy un poco mas abajo Guarda aquí en el ángulo Guarda aquí en el ángulo No, ¿en serio? Ah Mirá, me cayó un poco mas rápido Va ¿Qué puedo hacer? Estos de los fueguitos estos del ojete No, no La broma es fácil Debería sonar a ponerlo un poquito mas fácil Estamos hace... Media hora Sí El dragón fue causa de... 6 shots Sí, sí Más Dale Más? Chiche 7 ¿Cuánto más? Sí, 6 Por un mañana no tengo que hacer nada Aparte de aprender Excel y Powerpoint y todo Mierda ¿Para qué por un trabajo nuevo? Igual te digo que... Si, si, si No fuera por mañana No lo vuelas, no lo vuelas porque... Get back No, déjame apagar un poco Dale... Terminoooo No, no despina del Neskin por favor La gente que está bien de pa' que después te toca... Te hace un esfuerzo No tomamos tanto igual eh Vamos 4 shots ¡Vamo otra botella! 4 shots si, menos un poco menos 4 shots yo con 2 shots estoy en pedido lo sé por experiencia por estadística pero banquete la banquete la hola Luis, Gabo que tal? el mamam bari bari este el mie dale que apoder no, consérrate una vez consérrate en tu vida mi vida hijo de puta de puta vuelve al martes, vuelve al martes si se cuenta que tu vida depende hay aire conchito buenísimo no me trae, me trae dos putas no me trae dos putas ese trintáculo me te queda una vida ya ah no vos no porque tenes 4 hijo de puta yo cualquiera esto andrais, andrais, andrais no, no, la perdí gratis vos perdiste mas dia que yo la que nada hijo de puta no, guarda el pego en el casco te lo puedo creer no te lo puedo creer es imposible es imposible esta parte es imposible esta parte es imposible es imposible pero tenemos que tomar obvio obvio dice hijo de reme en puta fuera de joda pues no lo vamos a pasar nunca terminen en Josh Sparks si no tienen los aca claro, tiene mucho sentido eso claro, asi funciona no? dale toma no boludo no puedo mas no puede ser que te tomes de una no puede ser yo necesito preparación mental necesito que el chat me diga vamos dale dale tomatelo vos podes ves? yo no no puedo boludo es mi cabeza no ves? tomo una cabeza la puta madre no te acordas el pelo desde enero te voy a cortar ahora me lo voy a cortar ayer pero no me lo puedo te lo pude viste en enero te acordas? si pero rojo todavia solo por Majin el no tiene esa referencia no, sabes que me suena muchisimo mal tipo mal tipo Doctor Majinera me acuerdo asi? creo que es un chiste de Asimismo pero no se es el peso de mas feo que vi en mi vida si pero pum 2 gigas pero es un pendrive de 2 gigas que tiene color de Mewtwo y de Freezer es un pendrive de Freezer si no es un pendrive pero podría tranquilamente pasar como uno si lo vendo como pendrive de Freezer tipo edición limitada y la gente lo compra si 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 re es pichata como campeón me voy a poner como Schumacher lo decís nos vamos a manejar por por Panamericana mamá ten en mi 10 aca pero en cambio el just count a las 10 vos se le capo si que las 10 espera a las 10 que querías hacer a las 10? si nunca dije a las 10 estas inventando una cosa pero que dijiste? no dije nada a las 10 todo si pero bueno carado marco es justo porro arriba muchachos dice arriba muchachos yo no creo que hay pero the only way is down no, 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 no no puedo hacer simple te juro que va a ser más difícil simple te juro que va a ser más difícil simple ¿sabes por qué? los patterns cambian 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 el paso que hace dale dale hoy tampoco me convence fue la dejo de la gente de chat no me divierte pero no vamos a terminar más estamos muy claros a vos querés supongo que si el primero es un tipo y ganamos? ok nooo si voy a tirar el próximo nivel lo hacemos vamos a decir 5 shots por 5 shots por nivel normal si no no vamos a mirar más es más lento ¿viste? es más lento ¿viste? es muy fácil el único de que hable es que es más lento pero no se va más lento vamos a ver vamos a ver nosotros no, es más lento más lento ah ahí, carajo más lento pero hasta que no le hiciste no me da igual duda pero seguramente va a haber uno menos no, 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 no seguramente va a haber ¿es que hay? es más lento pará ¿que? ¿te me dio ya? espérense mientras se está viendo no no, no marco, uy te reí, te reí, te reí está bajando, está bajando te reí se ve mucho manito pero estamos jugando para el objeto igual mucho de tu alma nadal si no puedo dar no o no Si, ¿no? El salto tenés que mover Morillo, morillo, morillo La puta que te paré ¿Serio? Si Si, boludo Te salvé hijo de puta Moriste, moriste, moriste con esto, moriste con esto, moriste Uff, hay fenomeno Muy decepcionante, ¿no? Como una victoria vacía Terminen en el George Pares si no te... Ah, no lo reyes Por la patria Lo voy a sufrir y me dan pena Abre el Paco, ¿qué tal? Gracias por sumarte, hacemos un desastre ¿Lo puedo pasar a él, en serio? No digas eso, por favor, no me das Si, si, por... Acá así que no Acá así que no Uy La verdad no No, 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 dale, dale Dale Chau, chau 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 Defiende el juego a ver que sea esto Si, no, no No, no No dio el alma Deja pasar ¿Pero puedo pasar la final así? No, no puedes Creo que prosperé a contra él O sea, esto no lo vi nunca Creo que... Este... Puedes pelear contra él Eh... Ahora, creo que podes pelear contra el... Dado Contra, viste, el cabeza del dado ¿Puedes salir de ahí? Un llama que tiene el cabeza del dado Si Pero no podes pelear contra... El diablo Eh... Vos estima volvemos a ver Va No... No... Nooo... Llo viste en YouTube Completamente imposible Es una locura la cantidad de niveles que se miran estos hijos de puta post antiga, no? Si Y son todas difíciles Es una completa locura la tipo le... la... Porque el diseño le dieran diferente Sí Vuelvo loco Vuelvo loco, me vuelvo loco hostia eso es un poco que tarda mucho en salir la desfileas no te lo digas Poma, apuera, no puedo muerir mi vida por favor no pases mas por favor no pases mas pero vos crees que teníamos una regla y ahora mas te lo que yo Díate el foto un piso hijo de puta la cucha de tu madre contemos juntos si queres contemos juntos queres cortar esto, te veo un poquito mal Marco y esto ya está dando pena es una mensaje cuya la mía no cagamos voy a empezar a buscar GOP o versus games Couch versus games lo voy a descarar como se puede y lo voy a jugar al streaming yo ah no otra vez yo como yo nunca vamos a este nivel es imposible imposible estoy re puesto mal estoy re puesto mal porque estás dando la escena en serio vamos a darle te he tejido un mensaje vamos a ponerlo fácil pero vamos a pasar el juego fácil lo vamos a intentar pero un shot entero por ¿ok? marco estás jugando mal dale ya lo sé boludo ya no puedo tener nada respecto te lo juro es que no juegas mejor en pedro no entiendo es re lento es re lento digo una cosa abro la boca y pierdo es re lento tira amarillo es re difícil hacer el saltito en el roso viste acá vamos mal eh guarda des mil 10 mil para mí guarda con eso tira 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 balas a ver llegué recién No es muy fácil, pero es violenta la diferencia. Toda la diferencia. Voy a dejar hacer medio shot para que perdamos. Amigo, la concha de tu madre. Pará poco. Está por vos. Objet. Objet, objet, objet. No, huya. No. Bien. Estuvo, estuvo fachero. Morí, 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 marco, 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 marco. Wow, en serio que es un poco. Me falló un soplido, boludo, de la concha de tu madre. No, 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 no. ¡Guarda, guarda, dale! Realmente. ¿Qué hago? ¿Lo incentivo a hacerse más mierda o soy una persona responsable y... No, 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 no O sea que no te da espacio para saltar esa mierda, eso es lo malo No No la he pensado casi casi... Ay, que asusten los días Y esta muy mal Marco, me da un poco de pena O sea yo lo paso e getting... no... No... La puta que me parió, la puta que me parió ¿Qué hago que te ganó dos aparte? Me parece que esta es la última, ¿no? ¿Por qué? Ya te lo has cambiado, puedo ver Ah, no, firme que manito Sí, la me vas a dar, ¿eh? Mira, que si vos con eso, no te cuento lo entiendo Dale Comité en el logo de PlayStation No, no, pero si no me has cortado, nada, no es posta No, no, chau, chau Yo estoy muy esperado Silencio, intriga Yo les recuerdo una anécdota a mí Estaba en Estados Unidos La vez que más tomé mi puta vida fue En el Super Bowl ¿Has visto Super Bowl? Pero fue una fiesta yankee Wow Ah, ¿me mataste? ¿No fuiste a Super Bowl? No Wow Cario cual, pero... Inimpedible Estuvo bueno Estuvo bueno porque, tipo, habíamos comprado un jueguito de Shots y... Estaba todo armado Yo tomé... 15 seguidos Yo voy a probar No smash Vamos 6 Estoy repuesto, madre Dale que tengo que cambiar de escena La gente quiere vernos jugando, no volviendo Lo tengo, lo tenemos, lo tenemos por acá ¿Tengo que enviar? Lo tenemos Este... Mi casa no es la... Yo no lo tengo ¿Todavía? No, no sé si me la voy a comprar ¿No? ¿Qué pasó? Caro Eh... Un momento se enamoró del Poculus Juez Sí, yo tenía pensado para mí Pero es caro Mira que tenés un... Caro y es... Como vea algo que siento que lo voy a tocar Ah... Te voy a tocar dos veces y... Algo de la señaleta bueno va a hacer tocar bastante ¿Te nota? ¿Qué dijiste? Con la señaleta bueno va a hacer tocar bastante Bastante Ah, no creía, no sé Espera, lo vuelvo, cambie la cambie la cambie la cambie Estuve chumiendo bastante El Poculus Juez de que me lo mencionaste vos como un... Ah, hijo de puta Y está bueno, eh Con la señaleta bueno Si, si, si No tenés consola Veneno Genio Y además tiene muchos juegos Que tiene, 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 tiene Todo, tiene todo Y además en Steam los juegos salen 2 pesos con 50 No, pero no, no, no No, no, no No puedes, no puedes jugar jugando Ah Así Lo streameás Pero... Hay que ver si te funciona bien En fin Lo streameás de tu computadora Luego hay que ver si funciona bien Hay que tener una buena condición Y eso Hola Federico Alias Se suscribió por este streaming de mierda Muchas gracias Muchas gracias No esperamos ni en pedo ¿Entendés? Te digo que te amamos Dale, retry ¿Vas está tu shot? Sí, lo tomé Te cargo, cargo las manos Yo llegué a 10 Parece, ¿no? Está bien que da ¿Sí? A mí uno más Bueno, para yo hago 12 No, te ya está mínimo No, te ya está mínimo No, amigo está loco Te termina, mira Amigos, eso es un... No, 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 está loco No, 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 está loco No, ¿qué? No, que amigo Decepto no tomar las mismas Porque te va a hacer mirarlo Es menos lo tomo más rápido Para el próximo ¿Próximo qué, boludo? El próximo que Eh... ¿Verdades? No, pero por un tema de agenda No, si no, estoy juntos Hasta dentro de casi un mes Lo que necesito Es que me digan Hacerlo por el súper sencillo Sí, mirá, te voy a hacer Gran punto, Augusto Gran punto La verdad que es un excelente punto No puedo creer que no lo puedo hacer Pero... Este... Ahí sí que sí Sería tomar y responsable Ché, ¿quién se ha ganado el Impass? ¿Quién se ha ganado el Impass? ¿Quién se ha ganado el Impass? Que me lo haga recordar, por favor Porque... Fue Luis Cabo ¿O no? Algo de 6 Algo de 6 Ah, no, es verdad Sí, fue... No Fue... Dos shots más Y Marco terminó junto con Yoshi's DPS4 Pero... Pero tampoco Estoy jugando con Yoshi's DPS4 Estoy jugando con Yoshi's DPS4 Estoy jugando con Yoshi's DPS4 Ah, el otro Yoshi's DPS4 No, jodan Dale, juguemos Bootcamp, es verdad Bootcamp Bootcamp Gracias Gracias Bueno, para Sube hasta las postas Posta Las reglas Sube hasta 12 Y en 12... No, sí, no puedo más Posta que no puedo más Tiempo Pero yo soy muy intolerante al alcohol Perdón, perdónenme Si querés yo te sigo dando alcohol a vos Pero yo... Posta que estoy re puesto mal Porque soy muy intolerante al alcohol Perdón Ehm... Intolerante, intolerable, no estoy seguro cuál es la palabra Lo que sí les puedo decir es algo No se tienen que quedar Pero lo que me tienen que ayudar Es... Yo voy a ponerme a googlear juegos O cooperativos O versus Couch Tipo que podemos jugar los dos en la misma PC Estamos en una PC, acuérdense Que podemos jugar los dos Que estén copados ¿Estamos en una PC? Los compro en el momento Los compro entre muchas comillas Ehm... El Call of the Cupit es bueno El Call of the Cupit es muy bueno Y aparte está gratis ¿Vos sabés que no me lo baje gratis? ¿Soy un pelotudo? Pero... Lo compro, lo compro Lo compro Eh... Lo compro en dos segundos Pero vamos a ver con Dream Gaming Lo compro rápido Lo que pasa es que no lo puedo descargar Mientras... ¿Cuál es? No usa download No usa Ehm... Dale, vamos a jugar esto Bueno... Eso mismo Entonces... Si la escopa a Overgoop Vamos a Overgoop En el 12 yo cambio de juego O... O... Teníamos jugando pero... Y si teníamos jugando... Ah, tengo que... No tengo que... Porque no se puede jugar este juego Tipo ya... Estaba muy malo Estaba borrachado ¿Pero querés seguir o...? No, no... 12, 12... ¿Querés seguir el juego otro día o basta? Chau, chau, chau adiós ¿Sabés qué pasa? Muy difícil Me encanta, eh Pero no está yo conmigo Yo te entiendo Voy a decir la verdad A mí... Me gustan los juegos más difíciles Pero siempre me pasa lo mismo Siempre, vamos a empezar lo mismo Porque hicimos muy mal esto Ok... Como quieras, como quieras Ehm... Me pasa que... Vamos a jugar a Overgoop Vamos a jugar a Overgoop con alguna regla de SHOT Pará... Más ligera La puta madre que te parió Más ligera Mirame, mirame a jugar Me estás viendo jugar Sos un hijo de puta Y lo sabés aparte Estás... Una mala influencia Yo estoy influenciada Hasta... Lo que pasa con estos juegos Es dificultad de cuenta Para poder hablar Porque no estoy podiendo hablar normalmente Lo que pasa con estos juegos de dificultad Es que están buenos No, 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 no Están muy buenos Están muy buenos O sea... Están demasiado Oye, no, no Estás arriba Este... Como por ejemplo El Sekiro, el Laxobus Que no son juegos como éste Pero son juegos que tienen altruzca ¿Entendés? No, no son como éste En el sentido de que Esto es un plataforma Y el otro es... De RPG O sea, que mierda se llama Ahora no sé Guarda, guarda Este... Pero... Lo que sí puedo decir Es que... Me pasa lo mismo Lo juego por un rato y digo Che, es que divertido Y los primeros juegos son super rewarding Tipo son tipo Uh, lo hicimos, qué copado Y después como que yo muerto Es como que generalmente No vale la pena El... El Resort ¿Entiendes? No vale la pena Jugar tanto El costo no supera el beneficio Claro, exactamente Me morí Me morí Me morí Te reviste, te reviste No, reviste, te reviste Pero vamos a decirlo Los primeros... Las primeras 3 horas Los re disfruto Pasó lo mismo con éste, viste Las primeras 3 horas Con el re disfruto Y después como que... Uff, amigo Esperale algo, por favor Aquí Aquí ¿No le dejan hacer el shot automático Y ayudarme un poco? No, es el shot automático Me parece que es mejor el shot automático ¿Cómo? Me parece que es mejor el shot automático Para vos sí A más altura seguro Cuidado Pero te puedo juntar A ver que nos puede ayudar bastante ¿Puedo probar eso? ¿Me hace el favor de probar eso? Marco ¿Qué dice? Le damos fuerte Marco habla Como Rocky Uy, después de la pelea con Rocky Mirá, llegamos al final Antes íbamos a llegar acá también Yo llegué Yo llegué Yo llegué, boludo Yo llegué Mirá, antes me vas a terminar el coso Acordate ¿Onde vas? ¿Onde vas? A comprarte el shot automático Porque no estás haciendo nada ¿Yo? Sí Es verdad, es verdad Es verdad Llega un poquito de pena Margarcitos Pero hay más gente que antes Mirá, así que vamos bien Me viene a comprar el shot automático Pokémon Me voy a comprar el shot automático Porque no estoy haciendo nada Está gordosa cuando se lo necesita Tipo Está gorda ahí ¿Está? Sí Ah, es verdad, hola Te vi Vergüenza Lo estamos tomando y me acordé de vos No sé por qué Pero no es que la paso mal Las primeras tres horas la paso súper bien Porque te das cuenta Es como que un challenge resarpado Es un juego difícil Pero cuando le pegás algo Cuando lo matás Cuando le lees los movimientos Lográs ganarle Es como que wow Posta Te divertís Pero ya llegan a la mitad del juego A la mitad del juego Bueno, el horto carajo Vean un poco Ah, ¿vale? Se partió No, se lo he perdido No, se lo he perdido No, se lo he perdido Sí, se lo he perdido Quiero jugar a buscar mi Crash. ¿Algún problema con eso? No. ¿Es el equipador automático? Sí. Me tengo apretado. Vos me tenés que apretar o esquivar. Nada más. La verdad que te agradezco. Mira, estamos mirando entre los dos chavales. Lo tenés que esquivar le voy a poner a buscarlo, pero tú lo dale. Es como una vida. Tomé más que vos vives mejor, Marco. Pero estamos de acuerdo que ahora algo es muando. Que me diga que garpa que esté sufriendo en vivo, se me parece. ¿Eh? Está garpando que sufre sin vivo. Cuidado. Ahora es para el otro lado de los huevos. Se usa una paja eso. Estoy quedando bastante. Bien. No tarda mucho en llegar, mira. Es una paja eso. Tarda demasiado en llegar. Sí. Hay que tenerlo para atrás mucho. Es verdad, ¿podés contar como yo? ¿Contar? Contar. ¿Qué decir? Que yo ya llegué acá, listo. Vos también. No, ahora sí cierro. Quedan los otros. No, no, no. Estoy apuntando. Uy, no. No, no contás el último. No, dale. No contás el último. Sí, conté el último. Llegamos a 12. Te juro que conté el último. Llegamos a 12. Llegamos a 12 y lo sabés. Llegamos a 12. Llegamos a 12. Ah, no, es verdad, no, no. ¿Sabés por qué no tenés razón? Porque yo llegué justo. Yo superé lo nuestro, vos no. Pero cuenta que vos... No, no, no. Si, si no, vamos a hacer el Cuphead, dale. Dame. ¿Qué haces? Me pago esto. Me pongo paso. Me pongo paso. Me pongo paso. Espera, espera, ¿ya tomaste? No. Dale, sufrí. Sufrí, ¿qué? Puta, sufrí. Hay que terminar la botella. Sufrí, dice. Hay que pedir el bar. Pero es una buena forma de despedir la vida de... De no trabajador. Trabajaba, joder, puta. No, fue alejada, Marco trabajaba. Trabajaba mucho. Eso es un buen CV, ¿no? Es un buen CV. Eso es un buen CV para vos. Un currículo invitado. Y qué cosa, ¿no? Qué es un... Listo, el streaming. ¿No? No se ve, boludo. Así me gusta más. Lo hicimos como cincuenta veces. Lo noto, lo noto, lo noto, lo noto. Vamos a ver si puedo anotarlo, ¿ok? No, yo no cambio por empezar. It's big brain time. It's big brain time, boys. Bueno, un shot más y nos vamos al sobre cocinado, ¿ok? Que soy un pelotudo que no lo pedí gracias en bar. ¿Está en Netflix? No hay otra cosa para jugar. No hay otra cosa para jugar. ¿Por qué no estás en el bol? El juego que mi primo hace poco. Igual el juego con vos, por ejemplo. Porra, bolada. Che, espera. Ah, ahí está. No encontraba. Ahí está el barallo. No, ese no porque estaba acá de la... Uy, la mancha estábada. No, guarda. Baja, 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 baja. Está muy abajo. Muy arriba. Está jugando. Está jugando al principio vos nada más. Dale, dale que podemos. Vamos a entrar. Cambio, ya cambio, ya cambio, ya cambio. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien Marco. Bien Marco. Marco esquivalo. Bien. Arriba. Vale, 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 vale. Ah, aca aDej que le pasa eso. Aca aDej que le pasa eso salteado. No. Me mataste a propósito, boluda de ahí. ¿Es un parry eso? Es un parry? Parry. Sí. Te juro porque lo hice. Pero no lo desaparecen. Pero es muy mal. No veo ganar. esta golfer es muy bueno, esta golfer esta bueno pero esta mejor si esperamos mas check pointer jugando esto es facil porque es un coso mierda que cae nada mas me pego contra la mierda esa dios yo tengo que tomar el bueno no, pero no me divierte una mas, tomame los dos no me divierte, me chupo vos, yo tengo que tomar unas reglas yo me la banco, yo te voy a tomar, me la banco y te voy a tomar me la banco ya te vienes la botella ya te vienes la botella bueno, vos no jugabas mas? vos no tomabas mas? si si no, vamos a tomar y jugamos hasta que te vienes la botella, mira que reposito mijo, no puedo mas no condono esta actividad me queres asesinar enserio te lo digo aca entonces? tomamos un shot de despedida del cuphead te vas a hacer eso? yo no se, yo te voy a perder yo no se, yo te voy a perder pero este es el ultimo que yo le hago asi que vamos a poner a la camara un momento especial un momento especial mi pelo, mi pelo es un desastre pero no pasa nada te acompaño y terminamos con el cuphead te acompaño y terminamos el juego vamos a jugar probablemente con el cuphead esta re vacio esto mira mi pelo, mi pelo la puta que me pario vamos a por esto no se te ocurra tu puta es un alcohólico boludo es un alcohólico es un alcohólico man es un alcohólico es un alcohólico man es un alcohólico vamos a hacer este shot y vamos a jugar vamos a despedirnos de este shot de este juego el que se quiere quedar no estan olvidados este el completamente bien peinado sabes que te juro que si? te juro que si mi pelo no quiere mi pelo no quiere mi pelo me pelea tiene el mismo pelo que vos antes si? me imagino capo saludos lo sabes vos pelado a los 30 mentira ya esta pelado a los 30 de aca para arriba de aca para arriba que? espera mejora? chin chin mira esto chin chin dale bueno ponemos en escena 1 no 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 ponemos en escena 1 si vamos a cerrar no ponemos en cámara pero no tenemos un juego puede ser pero dale puede ser la igualza boludo es una cámara si ya se osea todos los dias en check point tenés la cámara aca aca se corta el screaming cuando haga el corte va a estar aca y era jugando otra cosa a ver marco es de las inferiores de check point que significa eso? depende de que significa estoy de acá hace muy poco pero yo diría que ya estoy en check point que fue eso? que fue eso? fue que? fue eso? fue mi primo boludo marco es de check point? una pregunta? de las inferiores de check point de las inferiores de check point de las inferiores de check point estoy soltero donde no tengo nada que hacer me parece muy bien esta muy bien esta muy bien esta excelente lo que vamos a estar a hacer es me sacas el mantel? al menos me lo no 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 me lo saques esto 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 yo puedo hacer esto un poquito y ver donde esta mi teclado vos pensas que yo me gustaría hacer esto con alguien que no que piense que es la inferiores de lo mierda que sea voy a hacer esto también para que ustedes ahora no están viendo nosotros yo estoy mientras googleando para comprar 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 el overcooked el 2 te parece? o fue este el 1? el 2? si como es el 2? overcooked 2 en serio? si vos te consideras las inferiores? no me importa no me importa